¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo has llevado? ¡Suscríbete al canal! 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 La saga del Leitmotiv, con los tres arcos. Era el Leitmotiv, los sueños, las muertes y la voluntad. Y las promesas. Si no me equivoco. Bueno, promesas, voluntad heredada. No, sueños, barra voluntad heredada, creo que era. El otro era promesas y el otro era las muertes. Algo así era, más o menos. Es que parece mentira, pero eso fue por marzo, ¿no? O sea, fue hace mucho ya, hace mesecitos. Por marzo. Sí, sí, sí. Joder. Sí, sí, tenía razones. Muertes, legado, voluntad heredada y sueños y por otro lado las promesas. Esos tres arcos de la saga. Luego hubo en medio como un reverie, ¿no? Que fue... ¿Cuál fue? Fue el de los cambios generacionales, pero porque estoy mirando la chuleta. Ah, cambios generacionales, que era pues eso como en la marina. Se iban ahí cambiando, pues, que sí, de Garpis en Goku a los actuales. En los propios piratas también. Como los Ichibukais y entidades, pues, donde... O sea, sigue existiendo la entidad, pero se va renovando. Lo hemos visto ahora con los Yonko, de hecho, precisamente. Claro. Bueno, además, no recuerdo bien, pero hicimos algo de hablar de los Yonko, porque a lo mejor sí que hablamos de algo de los Yonko, de quiénes iban a ser Yonko, etcétera, etcétera, después de eso. ¿Puede ser? Pues, no sabría decirte. Está subido a YouTube, así que luego lo podemos echar un mejillo. Sí, no, luego lo echamos un ojo. Chicos, si alguien se acuerda en el chat, que lo diga, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Y después de ese mini arco pasamos a la segunda saga, que es la del mundo vivo, ¿vale? Una saga que... Es como la saga del Grand Line, ¿no? La saga del nuevo mundo. Sí. Empezamos con directamente Dres Rosa y ¡pa! Sí. Es una saga que se nos ha extendido un poco, ¿vale? Sí. O sea, es una saga un poco guano, ¿no? Porque... Muy guano. Porque la idea era, en un directo, si eso en dos, analizar todas las mini historias, valientes nosotros e inocentes, porque se nos fue a tres directos. Se nos fue a tres directos de cuatro o tres horas cada uno. O sea, doce horas en total, más o menos, de directos analizando portadas. Y esa es la primera parte de esta gran saga, que es el mundo vivo de One Piece. O sea, todo el mundo sabemos que si algo tiene One Piece es que no todo pasa donde el prota, ¿no? El mundo vivo, literalmente, es el nombre de esta saga. Primero vimos en las mini historias, cómo se va desarrollando cositas en segundos planos. En principio, no importantes. Pero que luego, por ejemplo, se nos explica, pues, de repente, que Bon Chan, Bon Clay, está vivo. Sí, como pequeño... rellenar pequeños huecos argumentales, ¿no? Dar una vida, sí. Una vida que no es necesaria, pero que, oye... Ahí da. Sí, una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me gustó de las portadas de las mini historias, yo creo que fue lo de Enel. Bueno, ahí nos metimos, agarramos el Rorronoa y se nos fue de las manos. Agarramos el Rorronoa por ahí y no lo soltamos. O sea, estuvimos, no sé si fue la primera hora entera de directo, fue solo con esa mini historia. O sea... No, no, y no era, pásate el Rorronoa, era, no, te haces tú tu Rorronoa. Sí, sí, cada uno aquí con su Rorronoa, nada de pasar. Y aquí vamos a disfrutar, pero cada uno con lo suyo, al gusto. Tal cual, tal cual. Y después de eso, pues vamos al de hoy, que es básicamente... Lo vamos a dividir también en dos, porque seguramente si no se nos extendería demasiado otra vez. Y va a ser el mundo vivo respecto a tres de las grandes entidades, digamos, bueno, dos entidades y un apodo, digamos, una categoría, más bien dicho, que son los Ichibukais como entidad, diría yo, los Junko como otra entidad y los Supernovas. Pero Supernovas es algo así como la generación de oro al fútbol español, ¿no? Que le llamas la generación de oro, pero en realidad, pues, fue una selección, ¿no? No es lo mismo que decir el Real Madrid o el Barcelona o el Atleti. Por eso... Pero sí, está muy bien. Joder, ¿eh? Me va a robar el curro, chavales. Me va a robar el curro, se va a poner a dar clase. Qué cabrón. No me quejaría. Y nada, y vamos a dividir. En este directo haremos Ichibukai y Junko, por un lado, porque son los dos que seguramente menos den que hablar. Y mejor juntar esos dos. Que van a dar que hablar la hostia, ya te lo digo yo. Pero menos que los Supernovas, ¿sabes? Entonces, mejor, como los Supernovas son los que más van a hablar, lo dejamos para el siguiente directo. Y en este metemos de una, Junko y Ichibukais. Y nos ponemos aquí con el raro no a porro, pues, a arrularnoslo también. Va a ser brutal, sí, sí. Bueno, y desde aquí daros las gracias a todos los que estáis aquí, porque sabemos que hace un calorazo de la hostia. Y que estar a lo mejor con el ordenador y con todo eso, viendo el directo y tal, pues, puede ser un poco complejo, ¿no? Con el calor que hace en verano. Así que muchísimas gracias a todos. Yo es que hoy estoy agradecido con la vida, Ander, joder. Estoy agradecido con la vida. Yo estoy a lo pobre, yo estoy con el ventilador, en vez de con aire acondicionado. Pero vamos, pero mientras me dé el aire en la cara, me sirve. Pues nada, cuando usted quiera. Pues le damos caña. Vamos a empezar con los Junko, porque creo que son un poco a excepción de... Por cierto, avisar, obviamente. Esto, bueno, creo que no hace falta ni aclararlo, pero por si las moscas, va a haber spoilers. Vamos a tocar el manga, ¿vale? Claro. Y hay revelaciones muy tochas respecto a los Junko, sobre todo. A los Ichibukai, alguna cosa igual también descubrimos que hay. Pero de los Junko hay revelaciones muy tochas, así que cuidado con los spoilers, Nakamas. ¿Vale? Tanto para los de Twitch como para YouTube, que los subiremos algún día de estos en el directo. Y bueno, el mundo vivo. Esto básicamente quiere decir qué están haciendo, o qué han estado haciendo, o qué ha pasado con cada uno de, en este caso, los Junko. O qué no han estado haciendo, porque yo creo que ahí vamos a tener bastante debate. Sí, es verdad. Hablado con los Junko. Con los Junko, es verdad que mucho puesto de emperador, pero vamos a ir viendo que tampoco... Podrían hacer más, ¿no? Podrían hacer más. Sí, sí, no, no, es que va a ser interesante. Ha entrado en la zona de confort. Sí. El primero, Shirohige. Yo iría con Shirohige. Yo iría con Shirohige de primeras, ¿no? Porque con Shirohige sí que hemos podido apreciar ese movimiento. ¿En qué sentido? No sé. Si nos paramos a pensar, si tenemos la historia pre-timeskip, justo todo el desencadenante que hay es por Ace y vemos como sí que hay movimiento por parte de Sanks, que ya se hablará de Sanks, pero sobre todo por Shirohige, ¿no? Que es de momento el único Junko que hemos visto moverse de una forma activa. Totalmente, sobre todo, bueno, sobre todo dando guerra, haciendo la guerra, literalmente. Es con lo que más, pero sí. Y de hecho, bueno, también tuvimos el placer de ver un flashback de Shirohige donde, pues, en ese momento no era Junko, ¿no? En ese momento no existía el puesto de... O sí. Es que yo no sé hasta qué punto los Junko ya estaban pre-establecidos. Es que esa es la cosa. Porque nosotros, si nos ponemos a pensar en todo esto, lo primero que tenemos que pensar es en Rocks, ¿no? Sí, sí. Después de pensar en Rocks vemos cómo se disuelve. Y de alguna manera Roger ocupa como un puesto bastante alto y los diferentes miembros de Rocks que empiezan a hacer sus propias tripulaciones empiezan también a ocupar puestos importantes o, por así decirlo, hacerse un nombre bastante importante. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto estaba ya la distinción entre piratas como Junko, Shichuka y etcétera, etcétera. Rey de los piratas, nunca mejor dicho con Roger, ¿no? No sé hasta qué punto estaba pre-establecida. Claro. Pero bueno, creo que soy yo un poco doble. Por lo menos yo escucho... Me escucho a mí, vamos. Básicamente. Escuchas, pues entonces sabes qué voy a hacer, ¿no? Ponerme los cascos. Eso es lo que te he dicho antes del micro. Claro, que lo pilla todo. Claro, es horrible. Parezco yo con el COVID, ¿no? Lo pilla todo. Joder. Pero no me lo pillen más, me cago en la puta. Ya, ya va Andrés. Me parió. Pues sí, pues Hirohige, básicamente, ha sido un personaje que, bueno, que ha alimentado bastante lo que es la historia de One Piece, tanto en el pasado, siendo coronado como el hombre más fuerte del mundo. Eso es. Dando vida también a nuestro One Piece, porque al final lo que nosotros vemos de One Piece no es necesariamente todo lo que sucede o todo lo que tal. O sea, Hirohige fue importante para la época y para toda la historia, pero también para nosotros porque nos aportó gran parte del flashback de Oden, es quien sacó a Oden de Wano y demás. Claro, es que es como un gatillo, ¿no? Si Hirohige no hubiese acabado en Wano, ¿verdad? En uno de sus viajes, etcétera, etcétera. ¿Qué iría a hacer a Wano? Que esa es otra. Pero bueno, nosotros no tendríamos a Oden dentro de la tripulación de Hirohige, nosotros no tendríamos a Oden con Roger, Roger no podría leer los poneglyphs, no hay One Piece. No One Piece. Claro, y eso es todo algo que está completamente fuera de la historia. Sí, es un flashback, evidentemente, pero deberíamos tener en cuenta esa parte, ¿verdad? Y de hecho, mira, algo que yo he concluido respecto a los Yonkou y a este tema del mundo vivo, es que considero que los Yonkou como organización, digamos, aportan una barbaridad al mundo vivo, pues porque al final son de los piratas más importantes, cada uno tiene sus mafias derivadas, pues Kaido con Doflamingo. Los territorios y los territorios también. Los territorios, o sea, obviamente hace falta una organización como los Yonkou para pues ver unos enemigos más tirando a finales y demás, pero luego vamos a ir viendo, que ya te digo, o sea, como organización increíble para el mundo vivo. Ahora, uno por uno, vamos a ver que no aportan especialmente nada al mundo vivo, como por ejemplo puede aportarte el mundo Flamingo, mientras no estaba en prisión, ahora poco puede aportar, un Crocodile, que algo estará haciendo por ahí, o un Baggy el payaso, que vamos a ver porque efectivamente ha hecho cositas. Un Shanks, que parece que no hace nada, pero... Shanks, de hecho, de Shanks, vamos, hablaremos seguramente largo y tendido porque me parece de los más interesantes a analizar junto a Crocodile. Estoy 100% contigo, 100% contigo. Pero por ejemplo, podemos ir a Kaido, ahora, bueno, no sé si ibas a decir algo. Sí, lo de Shirohige me parece muy interesante, sobre todo la parte en la cual sí que hemos visto muchas islas que eran territorio de Shirohige. Sí, eso es verdad. Entonces, parece que no, pero sí que eso le da un poquito de toque. Por eso quería empezar con Shirohige, porque quizá es el que más historia tenga, ya el margen de Marineford y demás, sino que sí que se le recuerda de alguna manera, ¿no? Porque si tú y yo fuésemos a hablar, por ejemplo, de Big Mom, no podemos decir una mierda de Big Mom, excepto que sabemos que cuando la isla Yojin se quedó sin la protección de Shirohige, fue Big Mom a por la isla Yojin. Que eso también es un cambio muy importante, o sea, la muerte de Shirohige trajo consigo también mucha actividad entre los Yonko que seguían ahí. Muchísima, sobre todo entre el Yonko que se erige después de Shirohige, ¿no? Que es Kurohige. Kurohige. Que básicamente le quita todos los territorios, ¿no? Es que es como... Sí, es un poco de reparto ahí. Marco se quedó vigilando el territorio principal de Shirohige, que es la isla Sphinx. Bueno, más que principal, el más bonito, más querido, digamos. Sí, el que más morriña le daba, el más especial para él. Eso es, eso es. Pues bueno, podemos pasar a Big Mom directamente, ya que hemos comentado lo de la isla Yojin. Big Mom consideró que dentro de lo que cabe, tampoco ha sido especialmente activa, pero sí que ha dado un poco de vida a la aventura de Luffy, como tal. Sí, yo creo que hay dos cosas del mundo vivo de Big Mom que son interesantes. No recuerdo exactamente hace cuánto Lola se fue de Whole Cake. Pues no sabría decirte cuánto, pero ya unos añitos, diría yo. Claro, pero ese hecho desencadena que nos encontremos a Lola en Thriller Bark. En Thriller Bark. Y que tengamos la vibrecar. Un presagio que te cagas, ¿eh? Brutal. Es que mi madre es una gran pirata y de repente la jodía a Big Mom, ¿no? De la puta Big Mom. Cuando ni conocíamos... Ah, bueno, sí, sí conocíamos a Big Mom ya ahí. Sí, sí la conocíamos. Sí, pero la conocemos por lo de Garp. Sí, una mención. Sí, además los diseños no son exactamente los mismos, ¿no? Cambiaron bastante. Es interesante. Entonces yo creo que Big Mom sí que tiene ese hecho, más luego toda la parte de ir creando alianzas y una súper importante que hace fuera de cámaras, que es la parte del Yerma Double Six. También, sí, sí, claro. O sea, sin ninguna duda. De hecho, eso dio todo un arco. Ese cambio. Pero vamos, tal cual. Pero sí, sí, vamos viendo eso. Por un lado alianzas, tanto con... intenta hacer alianzas con casi todas las razas, quitando los gigantes, con la cual realmente también lo intentó. Lo que pasa es que salió mal porque Lola precisamente le mandó a la mierda a Loki, o creo que era Loki, ¿no? De hecho, o sea, a el futuro rey de Elba. Eso hubiera sido un poder militar que te cagas. Se tuvo que conformar con el Germa. Pero bueno, también hemos visto, por ejemplo, eso, cómo se marcó la aprovecharse en cuanto Shirohige murió y dejó vacante ese puesto de la isla Yoyin. Vamos, o sea, eso es como quien se hace con el poder de una frontera. Correcto. Es que imagínate Gibraltar. No voy a ir más lejos. Gibraltar. Es que es Gibraltar. Un punto clave donde tiene que pasar todo Cristo para comerciar, para ir, en este caso, del paraíso al nuevo mundo. O sea, todo pirata tiene que pasar por la isla Yoyin. Ergo, posiblemente sea de los... A nivel territorio, igual es hasta el más clave estratégicamente hablando. O sea, de fuerza y todo no, porque, yo qué sé, Guano, Elba, yo qué sé, o sea, obviamente. Sí, militarmente no, pero estratégica. Al final, los territorios no solamente son por fuerza militar. Y mucho menos. Porque España fue un imperio y España no tenía unos habitantes de la hostia, por ejemplo. Pero España, por ejemplo, está en un sitio localizada entre África, Europa, puedes ir a América, puedes también cruzar el Mediterráneo en Asia, sería algo así. Lo que he dicho antes de Gibraltar me ha venido a la cabeza directamente porque, claro, es Inglaterra, que además ahora no está en Europa, pero está en Europa porque está en España, pero es que está en el estrecho mirando a África. Es una burrada. Si lo pensamos estratégicamente, es una burrada. Y la isla Yoyin, como bien ha dicho el Tito V, es que es así. Es que tenemos ahí un enclave estratégico que, sobre todo, me gusta porque es un enclave estratégico muy del bajo mundo, muy de forajidos, muy de fugitivos, porque la otra opción para pasar la redline es subir a Mario Yoha y eso no tiene mucha pinta. Eso, como eres Ichibukai o poca cosa vas a hacer. Eso es. Hombre, siendo Yonko, a lo mejor tú miras a Sanks. Nunca se sabe, ¿no? Pero nunca se sabe. Pero sí que mola. Sanks es un caso aparte. Él se pasea por el mundo como Pedro por su casa. Pero vamos. Se pone las zapatillas estas de Esparto y tira para adelante el cabrón. Y bueno, enfocándolo un poquito al mundo vivo, vimos por ejemplo eso, que Big Mom en un segundo plano total, mientras nosotros estábamos con Dressrosa pensando en ir a Zou y luego a Wano, no sé qué, Big Mom se marcó la alianza con el Germa para traerse a Sanji y toma, y nos abrió ahí, por precisamente ese segundo plano, porque no todo pasa en Dressrosa, no todo pasa donde está el prota. Por eso mismo... No, y además, fíjate, que yo creo que eso puede ser incluso que vaya pasando un poco antes, porque Dressrosa, los acontecimientos, ¿cuánto es? Es un día, ¿no? Se supone. Sí, un día. De largo. No diría mucho más. Entonces yo creo que eso ya estaba incluso agendado de antes, porque si nos fijamos, justo es el Pecoms y el huevo de Pascua este, que nunca me acuerdo del nombre. El Tamago. Esos dos son los que están en la isla de Jorgin y van a verlo, ¿no? Pero claro, justo también ven a Sanji, esto ya estoy haciendo mis cábalas, ¿no? Ven a Sanji, luego van a Panjazar, ¿vale? Panjazar tampoco dura más de un día, van a Dressrosa, y luego justo es con el conocimiento que ellos tienen cruzándose el barco de Big Mom con ellos, cuando ven a donde hay dos Sanji de más, porque luego va Capón Betz a Zou. No, sí, 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 totalmente, saben lo que es. También, sí. Dale, dale. No, estaba pensando que seguramente sepan dónde está Zou Nisha por Pecoms también, por la Beaver Card. Claro, claro, eso es. Sí, porque si no nos explica que Capón Betz haya llegado hasta ahí, pero sí sabemos que Capón Betz es uno de esos super robots que está bajo, o que estaba, mejor dicho, bajo la... lo que viene siendo la influencia, bajo el mandato de uno de los choncos, en este caso de Big Mom, como puede ser, por ejemplo, Apu, Hawkins y Drake. Con caído, ¿no? Correcto. Y eso, y vimos pues que por esas cositas así minimizadas, que no nos enteramos o solamente se nos mencionan, pues se dio un arco entero como Whole Cake. O sea, Big Mom realmente diría que ha sido hasta de las piratas, por lo menos en la actualidad, más activos, realmente. O sea, es muy seta para ser un Yonkou, quiero decir, es muy seta para ser un Yonkou, porque yo soy un puto Yonkou, que tengo la fuerza que tengo, que solamente me tosen otros tres Yonkou y ya está, en todo el mundo. Y para empezar, me conquista todo el paraíso, eso para empezar. Pero el problema, el problema yo lo veo cuando salía con Kaido. Porque a mí una cosa que me chirría muchísimo y que siempre me va a chirrear es que me cago en la puta. O sea, no se os ha ocurrido ni a Kaido ni a ti teniendo Root Poneglyphs, sabiendo las funciones de los Root Poneglyphs, etcétera, etcétera. El ir antes a por el One Piece, que cuando ha venido el Luffy, o sea, tocó los cojones o se ha plantado cara. Ya te digo, que habéis tenido años, eh. Han tenido sus 20-30 añitos mínimo y han tenido para poder decidirse, pero tiene que llegar alguien para el culo que yo quiero. Correcto, es así. Y al final, por eso mismo me parece que sí que ha tenido, para el devenir de la historia, de la trama de los Mujis y de Luffy, sí que ha tenido unos hilos en la sombra, un poquito de movimiento por detrás, pero sí que veo que luego, como tú bien has dicho, es que es una seta, es un champiñón con paraguas que está a la sombra de puta madre, ¿sabes? Porque es que es así. Y Kaido incluso más. No, pero es que yo creo que ha caído más. Vamos con Kaido. Vamos con Kaido, lo enlazamos. Es el más seta de todos, Kaido, sin ninguna duda. O sea, no ha aportado nada al mundo vivo como tal. O sea, quitando que se encontró accidentalmente, porque se estaba intentando suicidar, encontró accidentalmente a los supernovas. Y de ahí, efectivamente, pues alianzas con dos, Kid, preso, no sé qué. O sea, obviamente, incluso de manera pasiva, como quien dice, porque se los encontró accidentalmente, a diferencia de Big Mom, que es porque ha formado alianzas, ha invadido la isla Yoyin, no sé qué. O sea, Big Mom, a eso me refiero con que es más activa, que no hace tanto como podría. Pero Kaido le podemos decir alguna cosa. Yo creo que sí le podemos poner alguna cosa. O sea, le podemos poner que se fue a Marineford, ¿no? Con lo de Silo Higge. Quería ir a Marineford, sí. Vale. Que justo le para a Sanks, ¿no? Podemos poner, quizá, también que, aunque yo creo que esto es más obra de Doflamingo, ¿verdad? Pero sí que le extiende de alguna manera lo de las Smile y que si la acción de Kaido como mafioso, puro y duro, ¿sabes? Desde, oye, que yo soy Al Capone, yo soy Tommy Bersetti y tú eres un personaje de por ahí, al que está bajo mi ala, al lo que te dé la gana. Tal cual. Entonces sí que se le puede poner esas dos, ¿no? Como mucho lo de que Jack fuese por Zunisa, que fuese Nazo a buscar a Raizo. A Raizo y tal, sí. Sí, mi misión es... Sí, a ver, un poco también ha movido, es verdad. Pero es que nada, Big Mom ha hecho más. Estoy de acuerdo contigo, Big Mom. En cuanto a la trama ha hecho más. Sí, eso, porque se ha movilizado. Kaido ha sido un poco más, eso, un par de órdenes sueltas. O sea, al final lo de toda la red de mafia de Doflamingo, es verdad que el que está arriba es Kaido, pero realmente quien lo manejaba era Dofi. O sea... Correcto. De hecho, yo creo que los subordinados de Kaido, el más importante de lejos... De hecho, llora. Cuando el Joker está borracho, vale, sabemos cómo ha Caido borracho, ¿no? Pero de hecho, coño, es el que más le jode perderle, es a Doflamingo. Sí, ninguna duda. Y dice, joder, Joker, qué tal, no sé qué. Porque es que gracias a Doflamingo, todo, tenía contacto con el gobierno, tenía contacto con todo. Recordemos que el CP0 está en Wano. Hablando con Orochi, sí, pero Kaido también sabrá que estar ahí el CP0. No creo que Kaido sea así de tonto. Ni mucho menos. Eso es porque lo ha permitido Kaido, básicamente. Claro, sí. Sí, además es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos dos personajes como son Kaido y Big Mom, dos de los rocks, dos de los más fuertes del mundo, dos auténticos monstruos, como se nos describen en la batalla del techo entre los Supernova y los Junko. Y me parece que justo ellos dos, que no hagan nada, es tremendo. Big Mom a lo mejor, por el fallo este del casamiento de Lola y no tener un ejército más grande, no hace nada. Y Kaido sí que, de alguna manera, gracias a las Smile, está rearmando el ejército entre las armas de Wano y las Smile. Pero llega un punto en el que es como, chico, es que has tenido 20, 30 años, tienes ya hijos, muchos hijos en algunos casos, ¿no? Ni etos incluso, y no te han movido, ¿sabes? Y no sé. Hasta que no ha venido Luffy, efectivamente, para acojonarles un poquito, no han dicho, venga, vamos a ponernos serios. Y se han puesto serios y a la mierda. Está igual. Porque ahora mismo estos dos, no sabemos qué va a ser de ellos. Muertos, simplemente eliminados de la historia ahora, sin morir. A ver, yo Kaido no le... A mí, tanto Kaido como Big Mom no me pegarían nada, que tuviésemos nada que ver con ellos. Porque son dos personajes que, aparte de que son complejos, psicológicamente hablando, creo que no podrías quitártelos en pocos capítulos. Y ahora mismo, ponle, imagínate, que le quedan entre 200 y 500 capítulos a One Piece. Toco madera, toco madera, ¿vale? ¿Tú crees que metiendo a Big Mom no te comes ya solamente con Big Mom 30 capítulos, 50 de trama? Ya no de que aparezca Big Mom. Para poder quitártela en medio, dices, ¿no? Claro, es que tal y como hace las cosas Oda, complejo. Me parece súper complejo que puedas quitártela en medio así tan rápido. Además, la propia Big Mom dijo, esto no va a ser suficiente para matarme, según estaba cayendo. Claro, el problema es que también vemos la arrogancia, porque Kaido decía lo mismo. Y esos, los dos son los más arrogantes. Y una cosa que yo creo que tienen en común todos los Yonko, por lo menos los cuatro originales que nosotros hemos conocido, es esa arrogancia, porque Sanks igual. Sanks cuando llega a Marineford dice, me suda la polla estar aquí en Marineford y solamente ha venido mi barco. Sí, encima de eso, ni flota ni pollas, o sea... Vengo yo sin mi brazo, ¿eh? Y a tomar por culo, ¿y tú y cuántos más? Es que es así, es curioso, ¿no? Sirohige igual, Sirohige en un momento ya ve que está muy viejo, porque le empiezan a dar los ataques y demás, pero Sirohige sigue igual, que le venía una bola de cañón y estaba sonriendo a la bola de cañón. Y la frase, no sé en qué momento la suelta, pero dice, ¿te crees que eso basta conmigo? Yo soy Sirohige. No sé en qué momento la dice, pero dice esa frase. Creo que es contra el gigante, en plan que le pilla, y contra el vicealmirante gigante que le rellenta. No sé contra él, pero vamos, una locura. La Marineford lo carrilean entre Akainu y Sirohige, y bueno, y croco, pero vamos, que es una maldita barbaridad. Por eso decía, ¿no? Que si vuelven dos personajes tan fuertes. Tú mira lo que hemos necesitado para Big Mom. Para Big Mom hemos necesitado debilitarla en el techo, quitarle un homie, que tuviese otro homie, insonorizarla para que no vinieran los homies. Dos tíos que son bastante fuertes, de hecho, como son Kitilo, con el despertar. Tal cual. Y ya de Kaido no hablemos lo que ha hecho falta, porque parece que ha hecho falta juntar a todo el mundo casi. Pero vamos, lo de Kaido ha caído tanqueando todo. Y luego tenemos dos Yonko, que estos sí que han sido más activos, no tampoco por cosas que sepamos, pero sí que por lo menos Oda quiere dar la sensación de que estos dos sí que son más activos, que son Kurohige y Shanks. Yo dejaría Kurohige para después, para hacer un puente entre Yonko y Shichibukai, porque Kurohige también fue Shichibukai. También fue Shichibukai, de acuerdo. Vale, pues empezamos con Shanks, el cual, por lo menos para mí, como tú bien dijiste y has dicho más de una vez, es un personaje que realmente hasta la fecha hemos escrito nosotros. No es un personaje que veamos que haya hecho muchas cosas. Sin embargo, las pocas que hemos visto dan a entender que está haciendo más. La expresión esta de la mano que mece la cuna, tío. Es que Shanks es la mano que mece la cuna, ¿sabes? Es el que lo está controlando todo desde atrás. Correcto, correcto. Es que la típica película esta, que no sabes qué está pasando, no sabes quién hace nada, hasta que en los últimos 20 minutos de repente se revela quién es el villano, sin decir que sea un villano, pero ese es Shanks. Ese es Shanks, totalmente. O sea, ya solamente las pocas actuaciones que hemos visto de él, ¿vale? Y que aportan cosas importantes al mundo, son, por un lado, bueno, inicia la aventura de Luffy. Eso ya empieza fuerte. Pero bueno, independientemente de... Conoce a Ace, conoce a Ace también. Conoce a Ace, es más, se reúne con Shirohige, ¿vale? O sea, ya está como ahí en segundo plano reuniéndose con Shirohige para decirle eso, que Ace vuelva al barco, que no enfrente a Kurohige, no sé qué. Pero ya está haciendo un primer movimiento. Por otro lado, antes de llegar a Marineford, que también hablaremos de eso, estuvo con Kaido. Estuvo hablando con Kaido, porque si se hubiera dado de hostias, no hubiera llegado el de eso a Marineford. Llegó chula rosa. Llegó como una rosa. No pudo enfrentar a Kaido. Tuvo que hablar. Ya ha manejado otra vez hilos. Después de eso, llega Marineford. En Marineford, te para la guerra con su polla. Y salva a Kobe, ojo. Salva a Kobe, salva a Kobe. Y eso. Y para la guerra. Con su polla gorda. Y después, lo siguiente que supimos de él, es nada, simplemente que se reúne en pleno Reverie. Con todo, con la mayor seguridad del mundo, seguramente en Marelloa. Una boda, una boda. Acuérdate que fue una boda. De las portadas. ¿Te acuerdas la portada que iban a una boda? Ah, que estaba en una boda, es verdad. Fue una boda. Una boda. Una boda. Y que Maquino tiene un hijo. Y que Maquino tiene un hijo. Ojo. 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 Temas importantes. Puta paja. Y luego, por último, que sepamos hasta el momento, en pleno Reverie, coge y tocó, tocó. Se planta ahí ante el Gorosei, la entidad pública más conocida. O sea, la gente, digamos. La institución, ¿no? Sí, la institución, los mandamases. Más poderosa públicamente conocida del gobierno. Y se reúne. O sea, cinco veces ha aparecido en el manga. Y cada una más importante que la anterior. Y más bestia, pero tal cual. Por lo que no hemos visto de él. Claro. Y además, todo lo que hace siempre nos deja con esa intriga de por qué lo ha hecho. Porque no tiene por qué hacerlo. Porque si analizamos a Big Mom, analizamos a Kaido, todos los actos que realizan tanto Kaido como Big Mom son egoístas. Sí, y malos. O sea, de malo. De un villano. Sí. ¿No? Sí, tal cual. Sí. Hombre, a ver, yo es que acuérdate que siempre lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Es la perspectiva que tenemos nosotros. Claro, claro. Viviendo la historia, pero sí, desde nuestro punto de vista es de villano. Siempre aumentar el ejército, más influencia, etcétera, etcétera. Es muy mafioso todo esto. Pero Shanks no. Shanks, cuando hace algo, tiene ese equilibrio entre lo hago porque yo quiero hacerlo, pero también porque va a ser bueno para algo. ¿Para qué? Puede ser para Luffy, puede ser para el futuro del mundo. Mero altruismo. Sí, es que es una cosa que a mí es lo que más me chirría de todo esto, ¿no? ¿Por qué Shanks lleva a cabo? Bueno, a ver, en primer lugar, ¿por qué tiene una hija, no? Y la abandona. Este tío va abandonando a mi hijo. Yo eso ni lo contaría. O sea, a mí la película esa me tiene con... Yo no tengo ilusión. Yo no tengo ilusión por la peli. No, se han inventado a esa hija, pues, por dar una peli con reclamo de Shanks, pero... Sí, porque saben que ver a Shanks vende. Que lo veremos dos veces, ya te digo yo, ¿eh? No, no, estoy contigo. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá, yo ya puse un tuit. Yo dije, ojalá Oda me dé un zas en toda la cara y sea un peliculón que te cagas con una participación guapa de Shanks, pero a mí me huele a puro humo. O sea... Pero tal cual, tal cual. Pero bueno. Pero habrá flashback, eso seguro, en el que esté Shanks, pero ya está. No creo que en la actualidad, el Shanks de la actualidad aparezca mucho. O como mucho, el encuentro máximo que va a haber entre Luffy y Shanks son cada uno en su barco, en plan, cada uno como yendo hacia un lado y hacia el otro. En plan, como que se están viendo de miradas, en plan, como sonriendo el uno al otro. Yo como en la de Stampede con Sabo, ¿no? Eso es, eso es. Cuando intentas venir... De ese rollo, justo. De ese rollo. Sí, pero la verdad es que pinta mucho así, ¿eh? Porque además es muy Oda eso, ¿eh? Es muy Oda, como te veo desde lejos y te digo... Fuck yeah, y el otro dice... Yeah, fuck, ¿sabes? O Zoro con mi Hulk en Stampede también, que Zoro corta el meteorito y es como, oh, no, ahora son dos meteoritos. Y luego llega mi Hulk y hace, venga, fum, a la polvo. Nada, vete a hacer un castillito de arena, que te lo he dejado ahí preparada. Tal cual, y se vende desde la distancia, pues un poco eso también. Sí, además, todas las cosas que ha hecho, ahora sobre todo podemos ir viendo también una cosa que yo creo que nos hemos saltado, que es cuando le quita la fruta, hus, hu. También. Eso es que es la puta fruta de Nika. Desde antaño estando tan activo, o sea, es la fruta de Nika, no es la Gomu Gomu. Es que es lo que tú dices, tío, son cosas demasiado claves para el devenir de la historia. Entonces, Shanks, ese es el problema que yo veo con Shanks, que quizás el yonko que más se ha movido, pero que menos constancia tengamos nosotros de cómo lo ha hecho. Claro, pero que desde luego está aportando cosas al mundo de One Piece, es un hecho. O sea, es un hecho y bueno, esto es del vídeo que graba Boy precisamente, que lo subiré mañana. Está analizando a Shanks, literalmente, y haciendo eso, un poco spoiler de cómo es Shanks que está en el centro. Shanks es el centro y todo va hacia Shanks ahora mismo. Todo, todo. En la gravedad. Todo va a Shanks, es increíble. Tiene órbita propia. Y después de este, bueno, no sé si quieres hablar de Kurohige para pasarlo a Shichibukai o del otro yonko que también fue Shichibukai. Como es Baggy. Yo quizás empezaría por Kurohige porque se puede tener más claro lo que se ha movido, ¿no? Sí. Porque yo creo que Kurohige además busca deliberadamente ser Shichibukai. Sí, es super. No es como el resto de piratas, que el resto de piratas sí que les contactan, o por lo menos eso sabemos nosotros con Boa Hancock o con Ace. Sí, a la mayoría al final es como que les llega la oferta, digamos. Oye, ¿quieres ser Shichibukai? Y dicen, pues mira, me beneficia porque puedo proteger la isla de las mujeres. Me beneficia porque puedo hacer así más cercano el trato de Jojins con humanos. No sé qué. Me beneficia porque puedo ir por el mar y cargarme lo que me salga de la polla y nadie me va a decir nada. Eso, o puedo hacer mi mafia del bajo mundo como Doflamingo, ¿no? Y nadie me dice nada. O sea, al final lo miran por un beneficio así. Y Kurohige realmente también. Lo que pasa es que Kurohige lo fue buscando, pero Kurohige se hizo, o sea, montó la parafernalia, la puta historia, para conseguirse Shichibukai solamente para poder entrar en Impel Down y formar su tripulación. Al cual... Es un plan increíble en realidad, ¿eh? No, no, él lo tiene todo muy bien calculado. Además, desde que es un enano. Sí. Desde que es un maldito enano porque el primer movimiento que yo creo que hace serio, aparte de engañar a Shirohige para meterse dentro de su barco, porque yo creo que le engaña, sinceramente. Yo no creo que esté jodido por ser un huérfano, porque él ya de pequeño, según lo que yo tengo entendido, que me puedo equivocar, evidentemente, él ya había visto qué fruta quería. No sé hasta qué punto tan pequeño, yo me imagino que sí, pero yo creo que al principio entró en la tripulación con el fin de encontrar la fruta y ya está, pero tampoco con un interés falso en plan de me voy a cargar a los de la tripulación, ¿sabes? Lo que pasa es que sería la casualidad de que Tats la tenía. Pero quiere decir, si en vez de encontrarse la Tats se la encuentran en una isla X random y se la encuentra Kurohige, yo ahí no sé qué hubiera pasado, pero desde luego matar no hubiera matado a nadie, yo creo. O sea, o se hubiera quedado en la tripulación con la fruta, o se hubiera pirado y hubiera tenido la fruta. Pero yo creo que simplemente es que la fruta cegó a Kurohige de toda lógica y la única salida que había visto es cargarse a Tats. O sea, además está muy lunático con ello, por el hecho de que dice, no, es que la fruta me ha elegido a mí, ¿no? Perdona, la fruta la tenía a Tats. Si tú hubiese elegido a ti la habrías encontrado tú directamente. Sí, pero también puede ser que le haya elegido de una manera u otra. Igual la fruta, quiero decir, si la de Luffy tiene la capacidad de escaparse durante 800 años del gobierno mundial y de repente dejar ser comida por un chavalín, por pura casualidad, la de Kurohige, ¿quién dice que no emite algo que haga que Kurohige se quede cegado ante la necesidad de tener esa fruta, ¿sabes? Y de ahí que mate a Tats. Sí, pero yo creo que lo de escapar del gobierno mundial en la fruta de Luffy es más lógico porque se supone que es el guerrero de la liberación y que tú no podrías tener un guerrero de la liberación que trabajase para un gobierno tiránico. Claro, claro, efectivamente. Es muy simbólico. La cosa de la fruta de Luffy es lo contrario, seguramente, no lo sabemos, en principio es de la oscuridad la fruta, pero ya eso de que sea logia y es tangible, a mí ya me da cosas de pensar de que es una zona mitológica también. Es que estoy hasta la polla de las zonas mitológicas, sinceramente. Es que ya ahora se están sacando las zonas mitológicas por todas partes. Madre mía, lo que se ha sido el momento en el que Califa, la fruta de la espuma, tío, con lo felices que era en ese momento. Tal cual, tal cual. Sí, le ha ido un poquito con las frutas. Pero bueno, al final la serie va avanzando y hace falta más... Claro, es que... Más sorpresa, más poder, más... Es como lo del humor, ¿no? Es como lo del humor. La serie ya está tomando un cariz mucho más épico y ya pues el humor va teniendo menos dosis, sigue teniendo toques, pero ya esto es más épico. Pero nada que ver con lo que había en Skypiea, por ejemplo. No, contra Vaggy, tío. Cuando Luffy derrota a Vaggy dándole una patada a los huevos, tío. Es que yo... Esos son cosas muy chulas de humor, etcétera, etcétera, que se van perdiendo. Que es lógico, ¿no? Porque la serie es que ya... Yo que sé, es más de media vida. Claro, y bastante animado me parece que hace la serie para lo turbia que es. Sí, pero vamos. Eso ya llega. Ya llega, ya llega. Hay un directo para eso. Hombre, joder. Y que se diga esto, yo creo que también se nos va a ir de las manos, estoy seguro. Yo creo que todos se nos van a ir. Sí. Pero bueno, Kurohige básicamente es eso. Sí que Oda se ha preocupado por demostrar que Kurohige está activo. Por un lado, con la caza de frutas. Kurohige todo el rato está... Tiene gente repartida por ahí, está cazando frutas. Antes de todo eso, entre Rosa y demás, ya estaba con lo de hacerse Shichibukai, entrar en Impel Down, invadir Marineford, la batalla de la venganza... Sí, sobre todo los dos años que nos lo dice Jinbe, ¿no? Que nos explica lo de Aokiji y Akainu, pero también nos dice que Kurohige ha sido nombrado Yonko y que ha ido conquistando todos los territorios que fueron una vez de Shirohige. Correcto. Y lo más importante, que está en Hachinosu. Eso es, isla... Es la isla de los piratas. Pirata. Claro, es que, ojo, cuidado, es interesante. Sí, sí, no sé cómo se dice el dicho, pero vamos, que no hace nada por hacer. ¿Cómo se dice el dicho? No da puntada sin hilo. Eso, puntada sin hilo. Sabía que había algo de puntazo, puntada, obvio. Ah, puntada, ay, pss, a coser. Sí, luego lo que dices tú, ¿no? De la caza de frutas, como bien dices, con Dres Rosa y también con Gecko Moria y con Absalom. También, que no sabemos si está muerto y ha cogido la fruta, si está vivo... Absalom tiene que estar muerto. Absalom tiene que estar muerto. Ah, no, Absalom sí, Absalom está muertísimo, porque de hecho la fruta la tiene Shiryu. Sí. Digo Moria. Moria o ha caído ante el chantaje y ha entrado en la tripulación, o ha muerto y se han quedado con la fruta de Moria, que es una fruta muy rota. Sí, es una fruta muy rota. Hombre, a ver, no para los Mujis, porque tienes a Jimbe que controla agua, entonces los zombies se van. Y Brook también maneja las almas al final, que de una manera u otra. En Thriller Bag no, porque era más paquete, pero ahora, coño, quita la vida a los homies de Big Mom, quiero decir, por ejemplo. Y se pone a tocar la guitarra con el Soul, su madre, o el Soul Parade este, y para adelante. Y ya está, o sea, ahora mismo, igual Tank Counter no es, pero sí que puede hacer, por ejemplo, ejércitos de zombies, pues, para tocar las pelotas en cantidad de número, y que no les hacía el rey. Estaba la teoría esta, ¿no?, de que iba a tener el cadáver de Shirohige y el de Ace. A mí eso me parecería muy macabro. Muy macabro. Pero estaría... Muy macabro. Estaría guapo, el de Ace, no sé hasta qué punto estaría guapo. El de Shirohige, sí. Un zombie de Shirohige en plan... Un zombie de Shirohige sería una puta mala bestia. Que le falta ahí media cara, ¿sabes?, ya de serie, que le falte media cara, porque se la quitó a Kainu. Y recuerda lo de Ryuma, evidentemente los zombies no tienen el mismo poder que tenían antes, porque entonces Ryuma se habría zumbado a Zoro. Hombre, vamos, le quita la virginidad a Zoro ahí, o sea... Pero un tío que tenga, por poner algo, un quinto de la fuerza de Shirohige, madre mía, se te va de las marcas. Se te va muy guapo. Se funde comandantes así. Sí, sí, sí. Es una cosa. Y también depende de qué sombra le diera y todo, que también la sombra da habilidad a... Y es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, con lo del puto Oars, que me acuerdo que decía Gomu Gomu no, iba con la fruta del puto... Ya es, ya es. O sea, te imaginas que, esto sí que es una fumada, que el Oars este, en vez de decir Gomu Gomu no, de repente dijera algo de Nika y se hubiese convertido en Nika, habría sido brutal. Porque ahí yo veo una falla argumental, porque claro, tú no tienes la Gomu Gomu, cabrón. Ya, pero claro, al final es la sombra de Luffy, tiene actuación como la de Luffy y cosas del subconsciente de la mentalidad de Luffy. Esa es la personalidad, al fin y al cabo, ¿no?, un poco de Luffy, porque sí que actúa mucho como él. Sí, actúa como Luffy, de hecho tiene la voz de Luffy, creo, cuando le pilla la... o no, eso igual ya no, no lo sé. Es la voz de Luffy con un filtro o algo, no lo sé. Como sí, como, a ver, más grave, ¿no?, porque es mucho más grande, pero sí, es curioso, es curioso. Pues eso, lo de Kurohige, sobre todo a mí lo que me da la vibra es lo último que dice, ¿no?, de vamos allí y no dejemos que el gobierno lo tome. Otra, está haciendo algo ahora, no sabemos qué, pero está haciendo algo. Pero acuérdate que siempre apuntábamos a Rabasta por lo de Plutón y Plutón está en Wano. Está en Wano ahora. Pero yo no creo que se refiere a eso, ¿eh? Ya. Ha sido alguna noticia que se ha dado en el periódico, porque la reacción de Kurohige es en el capítulo en el que se dan noticias del Reverie y demás. Entonces tiene que ser algo que se ha quedado en el Reverie o algo que se ha quedado en Rabasta o algo así, pero yo creo que Wano no. Hombre, por hacer una relación, que esto es una fumada, se podría decir, ¿no?, que imagínate que Sabo ha muerto. No ha muerto, evidentemente, sería todo un montaje, ¿no?, del gobierno. Sí, la mera, ¿no? Pero yo creo que sería por eso, exactamente, por la fruta, por la mera, mera. Como no la pudo conseguir Andrés Rosa, pero no lo creo. A mí es lo que me dio a pensar, efectivamente, que hayan dado a Sabo por muerto en las noticias o lo que sea, que por eso los revolucionarios se acojonaron, por eso en el último capítulo sale Sabo ahí como de fondo, ¿sabes? Cuando la noticia de los 3.000 millones de recompensa y tal. Sí, sí, no, no, tengo un vídeo fumado sobre eso en el cual llego a la conclusión de que a Sabo le están chantajeando como a Sanji. Podría ser algo del rollo, podría ser. Tengo una teoría de, oye, que matamos a Kuma, matamos también a Bibi, matamos también a no sé quién, y si tú no te vienes aquí y dices que has vuelto con tu familia, que has vuelto con los dragones celestiales, y que estabas infiltrado todo este tiempo en el ejército revolucionario para no sé qué, porque dicen que esto no es propio de Sabo. Matar a alguien de la realeza, donde suponen que son rubitos, no sé hasta qué punto no sería propio de Sabo. No sé hasta qué punto, pero sí que no sería propio de Sabo eso de ir contra los revolucionarios o estar a favor del gobierno en algo, etcétera, etcétera, porque eso sí que lo veo. Pero bueno, que eso, Kurohige, pues nada, no tenemos ni puta idea, pero se ha movido mucho. Se ha movido mucho y ha aportado al mundo lo mismo, o sea, al final que es un poco el tema principal de esto, que el mundo vivo de One Piece, pues Kurohige como Yonko, y antes de ser Yonko, como Shichibukai, incluso antes de ser Shichibukai, en todo el rato ha aportado algo en segundo plano para su propio beneficio, realmente, pero de una manera u otra ha dado esos problemas que poco a poco le van haciendo más grande. Sí, además es que es el único de todos que es Comodoro. Porque él tiene 10 capitanes bajo su mando, es decir, un Comodoro sería el superior al capitán y tendría capitanes bajo su mando. Por tanto, yo creo que parece una gilipollez, pero podría ser perfectamente uno de las tripulaciones más grandes en cuanto a números. Porque si tú más o menos tienes, es que Caído es capitán, punto, ya está. Sí, que sí, que tienen coordinados. Pero si vamos haciendo números, coño, es que cada tripulación, tú ponte que la tripulación de Sanks, por ejemplo, es como a Luffy, no, son pocos. Pero una tripulación como la de Shirohige eran ciento y la madre. Sí. Y luego venían los aliados de Shirohige o los subordinados de Shirohige. Pues claro, tú vienes con el primero, el Comodoro, que es Kurohige, luego todos los capitanes con sus correspondientes tripulaciones, y luego todos los que están por debajo, puede ser una puta burrada, porque también habrá amasado poder militar, yo creo. Sí, de hecho, seguramente, igual por ahí tira la cosa de la flota de Luffy también. Puede ser. O sea, que quiere decir que sea... O una guerra total entre flotas, eh. A eso me refería. Que igual estabas pensando que la flota va para la guerra final contra el gobierno, que también puede ser. O sea, que puede ser que participen las dos. Pero que siempre le enfocamos al gobierno mundial, esa flota, y coño, Kurohige, es lo que te has dicho, no es que sea un capitán. Es que tiene a su cargo capitanes. Él es el Comodoro, es lo más alto que hay visto hasta la fecha en la piratería de One Piece, ¿no? A nivel de rango, quiere decir. Bueno, tal cual. Sí, porque una cosa es la marina dentro de la piratería. Sí, Comodoro. Por lo menos que hayamos visto nosotros, evidentemente. Entonces, pues lo he dicho, que Kurohige la va a liar mucho y ya la ha liado, y es un personaje que para uno está, a diferencia de los otros. No, para nada. Y luego podemos hablar de Baggy. De Baggy o Raúl, el que nunca hace nada. ¿Te acuerdas de Manolo Lama, narrando los partidos del Madrid, diciendo cuando metía a gol Raúl, Raúl, el que nunca hace nada, le dabais por muerto? Ese es Baggy. Ese es Baggy. Y de hecho, Baggy, a ver, es que Baggy realmente yo considero que Baggy simplemente es el personaje. O sea, no es que haya hecho algo increíble, y si lo ha hecho, ha sido un golpe de suerte. No se ha currado nada él por su cuenta que le dé mérito propio de llegar a Yonko, creo yo. Y no ha hecho... no es que de repente su fruta sea la Ito Ito No Mi, modelo dios de la división, y puede dividir hasta el mundo si se lo propone con su despertar. No es absolutamente nada de eso. Baggy es el personaje meme de Ritza, de tengo suerte, y llego aquí sin querer. Un Mr. Satán o un Fuya de Black Clover. Y ya está. Tal cual, tal cual. O sea, no es fuerte, no tiene un secreto, no tiene nada. O sea, bueno, secretos tendrá, yo que sé, igual es el hijo de Roktishebek, vale, pero... No, pero tiene un puto don, eso hay que admitirlo, tiene el don de estar en el momento preciso, ya está. Como el de la segunda peli de Deadpool, que dice, ¿cuál es tu superpoder? Y dice, pues yo tengo suerte. Y jugué con ese superpoder, porque... Sí, no, 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 es brutal. Además, la escena esta de los paracaídos es brutal, con todo reventando, además que eran cameos de Brad Pitt y su gente. Y la tía le pasa de todo, y nada, 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 no hay problema. Es que Baggy es así, o sea, llegó vivo a Marineford de milagro, salió vivo de milagro, y de ahí, Shichibukai, y yo que sé que... Y llegó a Marineford, y ya le encasquetaron que él había sido el cerebro de la fuga de Impel Down, ya se lo encasquetaron. ¿Por qué? Porque había estado en la tripulación del rey de los piratas, tócatela. Porque sí. Y se habrá revelado cualquier cosa, ya te digo, del nivel de que, yo que sé, de que Baggy es hijo de Roktishebek, o de que estuvo en la tripulación, yo que sé, una alianza con Shanks, o yo que sé, cualquier mierda rara, se habrán acojonado y habrán dicho, pues Yonko, y ya está, o habrá pasado algo igual, gordísimo, que incluso lo haya hecho otro personaje, como Shanks o así, y se lo habrán atribuido a Baggy. No, no, tal cual. Y Yonko, y ya está. Cero pruebas y cero dudas, como está diciendo Chusty en el chat, es que no, pero ningún tipo de duda. Porque además es que es un tío que es que no se puede creer la coña que tiene, porque desde el minuto uno, vemos como cuando está con Gaimon le falta el torso, pero se encuentra con Alvida, y luego se encuentra con su torso, y luego en Impel Down la tiene toda porque aparece Luffy. Y luego, Marineford, es que le hacen tiritas para este corazón partido el jodio a mi Hock, tío, es que es una cosa que no sé. Que simplemente es suerte, y no es un personaje, yo considero, que participe tampoco a la hora de crear historia ni nada, simplemente porque es el meme de Oda, o sea, es el mayor meme que tiene Oda. ¿Cuál? Y ya está, o sea, primero, jaja, te lo meto en Impel Down y en Marineford. Hombre, es que puede ser lo que tú dices, un homenaje a Mr. Satan de Dragon Ball, tío, porque además Oda es súper fan de Toriyama. Sí. Entonces, ojo. Tiene toda la pinta, me subo al barco, me subo al barco, sí, sí. De locos. Y de Sanks, o sea, de Vaggy, perdón, poquito más habría que hablar, y nos... Nos vamos ahora a los Shichis, ¿no? A los Shichibugais, pasamos de los Yonko, bajamos un escalón el nivel. Vamos a buen ritmo, ¿eh, chavales? Vamos a buen ritmo. Una horita y nos hemos retirado a los Yonko, que yo creo que cada uno da más que hablar de lo que dará cada Shichibugais, a excepción de un par tres que, a ver, ¿eh? Por ejemplo, Crocodile... Vale, pero ahora es donde yo te digo, metemos a Law en Shichibugais o lo dejamos como el paso de... Para el siguiente hacemos repaso de Shichibugais y metemos a Law como puente. Yo metería a Law como Supernova porque es más... está más caracterizado, o sea, a él se le reconoce más como un Supernova que como un Shichibugais. O sea, el Shichibugais al final fue el trámite para llegar a donde Luffy y todo, pero... O sea, también al final uno más que se hace Shichibugais por propio interés, que eso es un detalle interesante. Todos los Shichibugais están por un fin... no es que ame la marina. Para nada. Además, si quieres, empezamos con una que tiene muchísimo interés y que yo creo que no se ha movido una puta mierda, excepto durante el Timeskip, que es Boa Hankuk. Correcto. Y digo durante el Timeskip porque en algún momento le habrá llevado... habrá ordenado llevar comida a la isla donde estaba Luffy. Y ya está, su mayor movimiento. Pero ya está. Boa no ha hecho una mierda. Ha sido muy pasiva. También te digo, tampoco es un personaje que se le vea con objetivos. Más allá de simplemente que la isla siga siendo próspera, que esté protegida y zumbarse a Luffy. ¡Luffy! Y zumbarse a Luffy. Y ya está. Realmente no tiene aspiraciones de ser la reina pirata, de conseguir algo enorme, un tesoro, un no sé qué. Ella quiere que su isla vaya bien y punto. Sí, eso es. Tiene muchísima importancia en la historia porque si no es por Boa... Luffy no entra en la mierda. No entra ni pelado ni nada. No tendría tampoco... tenía también hasta la llave. Que luego, claro, Mr. Three hace una llave, etcétera, etcétera. Pero tenía la llave de la celda de Ace y también le salva en numerables ocasiones la vida a Luffy. La primera, por ejemplo, contra Smoker y la segunda cuando Jim B se lo lleva con los pacifistas. Totalmente. Y también es la que les permite estar dentro de Amazon Lily para que a Luffy no la encuentren en caso de que le estén buscando. Son demasiadas movidas. Son demasiadas movidas. Es muy supporter. Que ayudó mucho, apoyó mucho a Luffy. Es una yuna. Es una yuna de Final 10. Curar e invocar. Tal cual, tal cual. Ahí está. No hay más. No hay más. Sí, pues ya está. Nuestra querida Boa. Sí, y luego, bueno, pues que a ver ahora cómo habrá salido del apuro. Porque ahora, claro, todos los Ichibukais estaban con el mismo problema. ¿Cómo quieres que ha salido? Hombre, yo no veo a Boa Hancock siendo encerrada. Tendría su qué, pero... Claro, pero es que el otro día no sé quién me lo dijo. Creo que estaba en directo con Monkey D. Snake Man y con Sango. Y Monkey D. Snake Man, si no me equivoco, que me puedo equivocar, dijo que iba a Fujitora, donde Amazon Lily. Y si iba a Fujitora, Fujitora es, tío, estás jodida. No puedes convertirle en piedra y el tío es una mala bestia. Eso está... Sí, eso es. O sea, ahí no tiene nada que hacer Boa contra Fujitora. No. Y mira que Boa yo creo que es una combatiente espectacular. Maneja los tres tipos de hacky. Boa es una tía muy a tener en cuenta. De hecho, me encantaría entre Boa y Yamato una pelea por Luffy. Eso sería súper divertido. Estaría guapo, pero Boa no está tan obsesionada Yamato con Luffy. Bueno, eso no parece, ¿no? Tiempo al tiempo. Bueno, está bien, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Yo lo que he visto, madre mía. Sobre todo cuando se queda siete días sin comer y lo primero que hace es que estar ahí abrazada como chopper a Zoro. Eso me pareció muy ilustrativo. Pero bueno, sí, no creo que haya mucha más cosa, ¿no? No, de Boa, ya te digo, más allá de qué habrá pasado con ella, pero como con absolutamente todos los Ichibukais, menos Bagui, que ya sabemos la resolución, que ha salido vivo y coleando de una manera u otra, el siguiente de quien podríamos hablar sería de uno que ya hemos comentado un poco, por quitarnoslo del medio y que tampoco creo que vaya a aportar mucho más en la serie, es Moria, Gecko Moria. Moria, sí. Le quitaron a Absalom, como vimos. Sí, bueno, si podemos ver sobre todo, si quieres el pasado un poco, creo que va a ser más ilustrativo. Es lo más, yo diría que es lo más, sí, lo más destacable de Moria. O sea, cómo participó y cómo actuó en el pasado, consiguiendo la suicidio, Riuma, Oars, los cojones que tenía, o sea, cojones equiparables a los de Luffy, porque el pavo se plantó en Wano para enfrentar a Kaido. No, no, y aparte es que me recuerdo una cosa que dijiste, que es que Kaido de joven, con la sonrisa, esa, cuando sale Pan Hazard con King, que te recordaba mucho a Luffy, ¿no? Con esa vigorosidad, ¿no? Con ese ánimo, etcétera, etcétera. Claro, pues Moria también, al principio, además, Moria estaba delgado, no nos olvidemos. Estaba ahí, sí, sí, era un modelo, era modelo. Estaba chupado, estaba chupado, estaba como Queen después de ver a Ryokuyu, chupado. Hasta que llegó Kaido, le dio una hostia en las tiroides o así, y le ralentizó el metabolismo y se fue a la mierda. Y a tu puta casa, ¿sabes? Adiós la tiroides, estás jodido. Pero, es que claro, se lleva Ryuma, pero con él se lleva el tesoro nacional de Wano. Wano cree que está maldita, de repente ya Kaido empieza a hacer de las suyas con Orochi dentro de Wano. También sacará lo de Oars, todo eso, etcétera, etcétera. Y lo de Thriller Bark, que por su culpa también está Ilola, atrapada. Y también está Brook. Y luego después de eso también, otra muestra de cojones de Moria, siendo un don nadie, o sea, incluso quitao del Shichibukai, va a donde Kurohige, a donde un ya nombrado Yonkou, diciéndole, o me das a Absalon o te reviento la vida. O sea, los cojones de Moria, poco se hablan. Tal cual, sí, sí, no, no. Bueno, hombre, ya no solamente son los cojones, es que, joder, tú imagínate que se llevan a Zoro, ¿sabes? O, Luffy iría hasta la muerte. Luffy iría. O no, o no, o no, porque a lo mejor diría, nah, se habrá perdido. Está fuerte. Y hay problema. Puede ser porque Luffy es mí así, porque le ha pasado lo mismo con Robin y con Sanji. Con los dos dijo, bah, ya volverá. Es que es así. Sí, pero es interesante, ¿no? Porque al final sí que es una relación como un Zoro-Luffy. También lo único, no sé si decirlo, creo que estuvieron juntándose la tripulación de alguna manera, la de Moria, supongo, durante el timeskip, incluso un poquito posteriormente, o a lo mejor no, por Perona. Porque Perona, recordemos que estaba en la isla de, que acabó en la isla de Mihawk, y luego la vemos en el archipiélago Sabaody. Es decir, llevó a Zoro al archipiélago Sabaody, pero no estaba con Moria, y ahora mismo no está con Moria. No, con Moria es como que desde que Kuma les separó, como que ya no... Claro, es que es interesante, ¿no? Es interesante por ese hecho, porque, coño, se habrán intentado juntar, habrán estado buscando a los miembros de su tripulación, porque sí que vemos que va a por Absalom y a por Perona. Sí, no, de Perona, ya, yo creo que, yo creo que sudo a pollas, o sea, Absalom sí que es un poco más como mano derecha de Moria, digamos. Es decir, el Doctor Hawkback, yo creo que eran los dos más... Sí, lo que pasa es que sí que se le ve a Perona profesar ahí cierta admiración, ¿no? Hacia Moria, que siempre dice Moria Sama, no dice Moria Sama, etcétera, etcétera. Es curioso. Por si acaso se queda con Mihawk, ¿no? Vuelve. Bueno, pero es que es normal, no sé, yo pongo en una balanza a Moria, 58 años, 250 kilos en el ombligo, otros 250 en el cuerpo. Papucho, Mihawk. Oye, ¿qué quieres que te diga? Yo soy Perona y no dudo ni un instante. Con esa espada negra que tiene. Nunca mejor dicho. La Yoru. La Yoru. Llorar le hace. Llorar. Le hace llorar. Para Mihawk-san, por favor. Un 3, un 3, un 3, un 3, un 3. Desactiva tu hacky, Mihawk-san. Ay, me parió. Ay, me parió. Bueno, pues nada, Moria, un besito. Toma por culo, Moria. Vamos con alguno más interesante. Podríamos ir con Mihawk y dejamos los interesantes ya para... Para la recta final. Eso es. Mihawk, ¿qué decir de Mihawk? No sé quién iba a donde Mihawk, pero creo que no era Fujitora. Me da igual que él fuese. Creo que nadie de los que vimos que iba en plan así Fujitora, Kobe y tal, que eran los aparentemente más fuertes. Yo creo que nadie tenía nada que hacer contra Mihawk. O sea, Mihawk... Bueno, espérate. Es que no sabemos nada de Ryokugyu y que si Ryokugyu fue a por algún Shichibukai. Porque eso no lo sabemos. Piensa que el Reveri es una semana y pico antes de Wano y justo en el Reveri están yendo a por los Shichibukais. Aún así, yo creo que Mihawk planta cara a un almirante sin ningún problema. Yo siempre lo veo con la escala de poder de que Mihawk era el rival de Shanks. Shanks es un Yonko. Mi Hawk nivel Yonko. O sea, un Yonko para mí... Hay mucha gente que lo suele debatir, pero para mí un Yonko está por encima de un almirante. Yo lo debato. Yo creo que un almirante está en medio entre un Yonko y un primer comandante. O sea, yo creo que un almirante es bastante más fuerte que un King, que un Katakuri, que un compañero... Que es el 1.1, ¿no? Sí, eso es. El 1 al 2 es el 1.1, por así decirlo, ¿no? Sí, eso es. O sea, es como... Pero yo veo a... Yo qué sé, pues... Te pongo a Okiji por ponerte un almirante. Y... Contra Kaido. Y yo no veo a Okiji ganando a Kaido. Yo no veo a Kainu incluso. Yo no veo a Kainu ganando a Kaido. A Kainu te lo podría... Mira, a Kainu te lo podría discutir, porque está bastante por encima, considero yo. Pero yo no veo un Kizaru, un Okiji, un Fujitora. No los veo ganando a... O sea, entonces, ¿por qué Fujitora no sé? Bueno, también igual por el momento y el nerfeo a Fujitora, pero Fujitora tendría que haber merendado. No, y... Fujitora no hace nada porque su justicia es una justicia moral, se supone, ¿no? Entonces no hace nada por el simple hecho en el que dice, es que yo aquí no sé qué es lo que está bien. Si detener a estos que quieren quitar a Doflamingo o detener a Doflamingo que quiere quitar... Es que se vio en una encrucijada y por eso yo creo que ahí no actuó Fujitora como tendría que haber actuado según su posición. Pero no creo que tampoco, por así decirlo, estén muy por abajo. Es más, yo sí que creo que viene a Kainu y le planta cara... A ver, es que también estamos hablando de Kaido. Ya, bueno, Big Mom, pongamos. Pues una Big Mom, yo sí les veo plantando cara a una Big Mom, porque Big Mom al final... Ya, es que yo los veo muy diferentes. Los homies se los fuman, ¿eh? Los homies se los fuman. Mira, a Kainu, por ejemplo, a Kainu sí que creo que ganaría a Big Mom. Solo a Kainu sí que lo creo. Pero tú ves una diferencia muy grande de poder entre el trío original de Almirantes. O sea, entre a Kainu, Kizaru y Aokiji. Entre los tres, sí, entre ellos hay diferencia. Yo creo que a Kainu está por encima de los otros dos. Los otros dos están relativamente parecidos. Y a Kainu, a ver, quiero decir, o sea, si en fuerza Kizaru y Aokiji son un 8, pongamos... A Kainu sería un 9, o sea, no sería un 15, ¿sabes? O sea, quiero decir, se vio, por ejemplo, a Kainu y a Aokiji. Hubo un enfrentamiento y estuvieron, no sé si fue una semana peleando... O sea, estuvo terriblemente igualado, pero acabó ganando a Kainu. Sí, pero se dice que los dos estaban en la puta mierda. O sea, que yo creo que es un... Esas cosas... Esto es como cuando hay un combate de boxeo, ¿no? Que se deciden por los pequeños detalles. De a lo mejor de repente has bajado la Guardia en segundo y te has metido un directo en la boca que te has quedado blanco. Entonces yo creo que sería más o menos así. Porque yo luego, por ejemplo, echo la vista atrás a Marineford y tanto Aokiji como a Kainu como Kizaru atacan a Shirohige y le hacen daño. Sí, sí, ah, hombre. Es un Shirohige muy mayor, pero es que sí... Sí, a ver, Shirohige sigue siendo Shirohige, por muy mayor que esté claro. Y si le quitas 20 años a Shirohige es que era el tío más fuerte del mundo. Esto lo hemos hablado tú y yo mucho, que no es lo mismo ser el rey de los piratas al ser el más fuerte del mundo. Pero no sé, yo es que igual también es un poco por el nerfeo que pudo dar Oda, obviamente, pues para dar una situación igualada. Pero quiero decir, si realmente un almirante tiene el poder de un Yonko, es que Marineford había tres Yonkos por el lado de la Marina. Estaría Garb con un nivel similar también. Y es que les barrieron, es que les barrieron a los piratas de Shirohige, les barrieron completamente. A ver, ganaron, la Marina ganó claramente, eso es verdad. Pero, tanto como barrieron en plan sobrado, Marco el Fénix tanqueó bastante bien a los tres, de hecho, a los tres almirantes. Los tanqueó muy bien. Y ha hecho con dos calamidades, sí, eso es así, eso es así. Pero yo no, yo sigo pensando que ellos en realidad estaban ahí esperando ejecutar a Eiz y punto. Que no estaban con la orden de atacar. Y también lo que dice Irmandiño, que también les barrieron por la estrategia de Sengoku al final. Claro, hombre, es que muchas cosas... Sí, no, no, no. Es que muchas veces no solamente es fuerza. Porque entonces Crocodile se habría merendado a Luffy y Luffy tuvo estrategia. Como yo no te puedo pegar por tal, pues te recubro de agua y te pego. Pero la estrategia es muy importante. Entonces, por eso te digo, yo no sé hasta qué punto... Lo pondría como que el 4,9 te apruebo, ¿me entiendes? Ese es un 5, lo del almirante. Y el 5 es el Yonko. Pero es un... Lo veo más un 4,9. No sé. Me parece que los almirantes son muy malas bestias. Y además estos dos nuevos, tanto Fujitora como Ryukuyu, tienen una pinta de ser unos animalacos. Sí, o sea, ahora veremos ahora la vuelta de Wana, a ver si Ryukuyu hace muestra de poder o no. Ya han salido cosas, así que... No, no, Ver ya se ha visto. O sea, pasa por Udon y lo deja todo que parece el Amazonas. O sea... No, no, no. Sí, me refiero a que ya han salido cosas. Ah, que ya han salido cosas de spoilers. Sí, sí, sí. Ya han salido de eso. Me cago en Dios. Es horrible. Pues sigamos. Estábamos hablando de... Estábamos hablando de Moria. Pues eso, que Moria. Un pringao que el pobre pues debería hacer... Mihock, mihock. Estábamos hablando de mihock. Pero no puede. Ah, es verdad, era mihock. Calla, es verdad. De ahí lo de fuerza de sang, sí, no sé qué. Bueno, mihock a mí me parece que no creo que vaya a ningún lado. Ha dado lo de la marina, a no ser que lleven dos almirantes o una horda de vicealmirantes. Demasiada mala bestia tienen que llevar para quitarse mihock. Pero sobre todo por su ejército de babuinos, eh. Poco se dice el ejército de babuinos. Son la flota de mihock. Esa es la única ventaja, que está solo mihock. Ya, pero si ha huido, por ponerte un ejemplo, si ha huido, ¿qué ha hecho? Esa es la pregunta. Mihock no huye. Mihock no huye. O sea, es más, como mucho huye Baggy. Pero los demás no ha huido ni uno. O sea, se les ve cuando se da la noticia, se les ve una chulería a todos. En plan de mihock sonriendo diciendo, hacía años que no me sentía tan emocionado. Boa Hanko diciendo, recordad por qué nos han nombrado Ichibukai, es por nuestra fuerza. O sea, y ese está malo. Baggy es el único que por fuera dice una cosa y por dentro piensa la otra. Vale, pues te cambio la pregunta. En vez de si ha huido o no, vale, se los fuma a todos. Vamos a ponernos en el caso de que se los ha fumado a todos, pero adentro. ¿Qué ha hecho mihock? Es que esta yo creo que es una pregunta muy clave. ¿Qué coño ha hecho mihock? Porque se ha huido como si les ha ganado y se ha pirado. ¿Qué coño ha hecho mihock? Yo es que a mihock no le veo un papel en la serie, tío. Hombre, el papel de ser el destino de Zoro, ¿no? El destino final, por así decirlo. Ya, pero ¿quién te dice que no pase Sirui de la lluvia de por medio, por ejemplo? Pero no lo sé, yo no sé hasta qué punto eso sería así. Porque primero que va a ser el rey de los piratas o la guerra contra el gobierno. Esto lo estuvimos hablando, me acuerdo, Sangue, tú y yo, tío, un día. A mí me pega que sea el rey primero. Claro, a mí también me pega que sea el rey primero y ya luego el rey cargue contra el otro rey. ¿No? El pirata contra el rey del mundo. Y ya, me encaja más. Pero para ser el rey pirata, entonces tú tendrás que reventar de alguna manera a Kurohige. Porque Kurohige también querrá ser el rey pirata. Y te metemos ahí que mihock y Sirio han tenido un encuentro. Esa es la pregunta, ¿no? Una opción que, a ver, hasta el momento mihock yo creo que estaría muy por la negativa de hacerlo. Pero quién sabe que la situación y su opinión pueda cambiar es que se junte a Sangs, por alguna razón. Es lo mismo que pienso yo. Y de juntarse a Sangs, ahí ya habría un Kurohige de Sangs miho Shiryu. Vale, esa la veo. O no que se vaya con Sangs y sea Nakama de Sangs, sino que le hayan destrozado la isla, ya no tenga hogar y decida ir a ver a Sangs. Como ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Cuando ha ido a enseñarle el póster de Luffy, etcétera, etcétera. Eso sí que me encaja bastante bien. Eso sí que me encaja. Que no sea Nakama. O que el propio Sangs le pida ayuda a mihock. Puede ser. Porque Sangs no es orgulloso en ese sentido. Mihock igual sí que sería un poco raro que vaya donde es Sangs. Porque mihock no quiere nunca enfrentar a Sangs, no quiere saber nada de él. Pero si es Sangs, cuando va donde... Que coge y va donde mihock y le dice, oye, ayúdame a derrotar a Kurohige. Sí, o algo... Sí, a ver, no lo veo tan así en ese aspecto de Sangs va a ir a por Kurohige a muerte. No lo veo porque ahora mismo Kurohige que es de amenaza. Ahora mismo no está amenazando nada. Para eso tendría que haber un movimiento de Kurohige. Hombre, igual está amenazando los planes de Sangs. Sea lo que esté haciendo, que está buscando ensalzar a Luffy de una manera u otra. Puede ser. Y, ¿sabes? O sea, ahora mismo me río yo de que la balanza son los Yonkous y Chibukai y Marina. La balanza es Sangs. Única y exclusivamente Sangs. Ah, no, tal cual, tal cual. Y Sangs, pues claro, si ve que hay un pirata por ahí como Kurohige que está... No, está poniendo... Si está en la balanza, Sangs... La balanza es eso, pero es Sangs el que está poniendo piezas en la balanza para que se equilibre todo el rato. Me ha gustado mucho esa. Me ha gustado mucho. Qué bonitas metáforas, poeta. Pero bueno, ¿saltamos ya de Mihawk? Saltamos de Mihawk. Ya sabéis, chavales, ni puta idea con Mihawk. ¿Vamos a Weevil? A Weevil. Venga, a Weevil. Pocos sabemos de él, ¿no? Más allá de dónde cogen esa salida, eso para empezar. Es como, de repente... O sea, igual es el personaje más random que te pueden presentar. Sí, y además tiene mazos de cicatrices, tío, como los del Dr. Hotspac. Sí, como si fuera un medio zombi o así, ¿no? Un experimento. De estructura, ¿no? Como marcas de costura, tío. Eso, más que cicatrices, es como si estuviera cosido, como fabricado. Tío, como un puto muñeco, hecho a partes de... Entonces, no sé hasta qué punto... ¡Hostia! ¡Fumada guapa! Dale. El cadáver de Shirohige. No, hombre. No puede ser el cadáver de Shirohige. Pero, ¿qué ha hecho? Pues nada. Yo creo que aportar no ha aportado mucho. Simplemente que se hizo Shichibukai, ¿por qué? Por su gran fuerza, porque también se dice que es el hijo perdido de Shirohige. Lo cual, ¿será o no será? Eso lo dejamos para las fumadas. Pero sí que ha ido conquistando y rebelándose contra ciertos territorios de Shirohige. Es decir, que no solamente Kurohige ha ido por los territorios de Shirohige, sino también Wibit. Wibit, Big Mom, realmente un poco todo. O sea, ahí fue un poco arrasa con lo que veas, ¿sabes? Era el coño de la Bernarda. Era el coño de la Bernarda. Totalmente. Entra que gratis, tal cual. Totalmente. Es una cosa... Pero bueno, y Wibit, pues yo creo que ya estaría, no sé... Está yendo a la búsqueda de Marco y de... A la búsqueda de Marco y de Luffy. Pero Manuira no está ahí. Y quería la cabeza de Marco. Luego lo de Luffy... Dice... Había gente que decía que quiera la cabeza. Yo sinceramente no creo que quieran la cabeza de Luffy porque Luffy ni le va ni le viene. Pero sí que a lo mejor, no sé, poco más. No, poco simplemente eso. O sea, que igual te aparece en Wano precisamente porque está Marco, ¿no? Pero... Sí, no. Y además es que es como lo de Ryokugyu, que dicen, no, se va a llevar a Robin. A ver, Ryokugyu dice muy claro que quiere la cabeza de Luffy. Y para llevársela a Kainu. Para que Kainu le diga, bien hecho, chico, bien hecho. Ya está. Es un poco lo mismo. Pues que va a acabar con todos los remanentes de Shirohige. Ya se han cargado uno por él, que se hizo. Y luego pues queda Marco. Pero que no... No sé. Que haya podido ir contra el gobierno y lo haya superado. Puede ser. Pero claro, tú, siendo a Kainu, teniendo tres almirantes que puedan ir, pero a la vez el Reveri, pero a la vez los revolucionarios y todo lo que sucede... ¿A quién mandas? ¿A qué sitio? Esa es la pregunta, ¿no? Porque Kuma tienes que... Kuma es que no merece la pena ni que hablemos de Kuma. Porque con Kuma hay que hablar de Vegapunk. De eso sí que podemos hablar. Pero llega un punto en el que... ¿Tú a qué almirante mandas con quién? Porque no sé. Es que es una puta burrada. Estamos hablando de Boa Hancock, que vas a tener que mandar a un tío que como poco sea asexual. Mínimo. No, a ver, o sea, el mejor counter para Boa Hancock es Fujitora, está claro. Pero claro. Pero también es el mejor counter para Miho. Porque es espadachín. Eso es. Es que ese es el asunto. ¿A quién le das, por así decirlo, la prioridad? Pues yo creo que le se la daría, por ejemplo, a Fujitora. Porque Boa Hancock si no es ni de coña. Porque Miho, bueno, puedes mandar a Kizaru. Que Kizaru también hace el sable este de luz, ¿no? Y dentro de lo que cabe sí que podría enfrentarle. Pero es que el haki que debe tener Miho debe ser una puta barbaridad. Es una follada increíble ese haki. Espectacular. Entonces, luego es verdad. Ryokuyu también lleva una espada. Lo están diciendo en el chat. Lleva también una espada. Ya, la cosa es que Fujitora es más habilidoso igual con la katana. Lo le hemos visto. Ryokuyu es más... Ryokuyu a lo mejor usa más su fruta, ¿no? Un poco como Huishu, ¿no? Que se suponía que tenía una katana y luego tiene una navaja en realidad. Y la usa para hacer el payaso. Sí, para mondárselo a dientes. Porque otra cosa, poco más. Totalmente. Y luego... Es que es una movida. Pero bueno, vamos a continuar. Pasamos de Weevil, que hay poquito más. Hay que hablar de él. Dejar la ventana abierta de que pueda aparecer en Wano para intentar algo con Marco. Y tal vez con Luffy. O en la historia directamente. Porque en la historia supongo yo que volverá a salir. Porque en algún momento nos darán el resultado de esa caza de Shichibukais, ¿no? Luego nos quedaría... O Kuma... ¿Eh? Podríamos ir a por Kuma. Kuma me parece que sí, pero no. Porque durante esos dos años sabemos lo que hizo. Que era guardar el Thousand Sunny. El Sunny. Sí, pero Kuma... Hombre, Kuma es de los personajes más misteriosos. O sea, que no sabemos... No sabemos qué cojones hay en la... O sea, yo hace poco me planteé una fumada. Muy fumada. Que... Aviso. O sea... De estas que... De estas que te vienen y... Bueno, es que no la voy ni a comentar porque es una gilipolle enorme. Y si Kuma... Es el propio Vegapunk. Pero que se ha quitado la conciencia de su cabeza real. Para pasarla a otro lado. O del revés. O sea, es decir, como que... Como que entre Kuma y Vegapunk como que sea un poco como la misma persona. Pero que ha jugado con la conciencia de un lado a otro. ¿Cuál era la mierda esta? Esto es como aparte del Pokémon... Cuando vas a la casa del Pokémaníaco de Bill. En el Pokémon... En el verde. Sí, que se cambia con el Clefairy o con el Chas. Eso es. Pero no solamente eso. Es como Rick y Morty cuando se van cambiando los cerebros, ¿no? Pues alguna fumada así en plan eso. Como que experimenta consigo mismo. No lo creo. Como que se presenta a Kuma como el mejor experimento de Vegapunk. Pero... ¿Y si es el propio Vegapunk? En plan de alguna forma u otra. Pero es que vemos a Kuma siendo un puto esclavo de San Carlos. Entonces... Hombre, ahí ya no tiene esto de Vegapunk. Claro. Ahí ya es del cuerpo. Claro, puede ser. Además es curioso, ¿no? Porque sería un científico que carga una Biblia. Y voy a decir una cosa que a lo mejor no se sabe mucho. Pero los grandes científicos de la historia hasta los últimos 50-60 años eran supercreyentes. Pero supercreyentes. Newton, Einstein, Oppenheimer... Una barbaridad. Que eran muy creyentes en Dios. Porque ellos lo que decían era como, por ejemplo, el Corán también, ¿no? Decían que ellos lo que hacían mediante la ciencia era investigar lo que Dios había puesto en el mundo. Para conocer mejor la obra de Dios. Entonces, por eso es interesante. Porque tiene la Biblia, además es un gran científico. Hombre, y varias cosas también. No, 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 no lo veo. Pero... Se... Se... Se comenta mucho lo de que Vegapunk como tal no es un tío que esté por gusto absoluto con el gobierno. No, porque mira la fruta de Momo. Por ejemplo, entonces, si Vegapunk realmente es revolucionario, como mucha gente dice, pues... Yo no creo que sea revolucionario. Yo lo veo más como los que hicieron la bomba atómica. Una gente libre, ¿no? No, los que hicieron la bomba atómica. Les dijeron, meteos aquí y hasta que no tengáis la bomba no salís. Y ellos dijeron, pues, ¿qué remedio tengo yo? Y luego se arrepintieron de haber hecho la bomba atómica. Pues puede pasar eso con las armas de Vegapunk, ¿no? Por ejemplo. Ya no solamente los pacifistas. Los pacifistas, pues dentro de lo que cabe, eran unos mierdas de mucho cuidado para el nivel en el que estamos ahora. Porque Boa Hancock, de un taconazo, se había reventado tres pacifistas. Hombre, y Luffy al volver también del tema Skip, de un puño. Y Sanji y Zoro, tres cuartos de lo mismo. Que ya estamos a un nivel en el cual los pacifistas, pues, son un poquito morralla, ¿no? De hecho, Franky es un pacifista 7.0. Sí. Pero con Kuma, en este aspecto, yo sí que lo que veo es la nueva arma del gobierno. Porque la habrá desarrollado también probando con Kuma. Yo creo que no. Yo creo que ahí va más por los animales. El SSG. Hombre, yo ya lo he comentado muchas veces. Yo creo que el SSG es básicamente coger un objeto y darle el poder de la Kuma no Mi. O sea, lo que... La espada de Spandam, ¿no? Y el cañón de Arabasta. El perro cañón de Arabasta. Y que ambos experimentos de Vegapunk, de hecho. Y bueno, en las mini historias, de hecho, no sé si recuerdas que vimos la que era de Baroque Works, de la banda Baroque. Había en algunos momentos en los que se veía el perro y tenía como en el lomo aquí puesto SSG. Bueno, se veía como SS, se veía. No se veía la G. Pero como que podía dar que sospechar que pusiera SSG, porque precisamente es eso. Ya, pues puede ser curioso. Luego también, cuando Frank está en la Esla Karakuri, en el DMS Keep, en la antigua base de Vegapunk, se pone así a ver planos. Y un plano que se ve es una Kuma no Mi más un gorila igual y un gorila con misiles. Es verdad. Y que luego, además, tenemos también una portada que sale un gorila de esos con numerado y todo. Entonces, pues yo creo que es eso. O sea, básicamente pillas un arma, le metes el factor linaje de una fruta del diablo y entonces creas un arma con vida, pero que no es como tal un desperdicio de vida. ¿Sabes? Porque no estás matando nada, estás quitando un arma. Entonces, de esta manera, con uno no haces una mierda, con dos no haces una mierda. Pero si te pones 100.000, pues páralo. Hombre, tú imagínate la fruta de Akainu hecha rifle. ¿Cómo? Que todos los marines disparen meteoritos volcánicos, por así decirlo. Yo creo que solamente va con algo que comenté hace tiempo y de hecho, esto no lo he comentado nunca, pero es un acierto. Exclusiva, chicos, exclusiva, por favor. Hoy tenemos con nosotros a Ander que nos va a contar su secreto más íntimo. No, no, simplemente iba a decir que acerté una cosa hace mucho tiempo que la han confirmado ahora y es que solamente las Zoan tienen voluntad. Y esto yo lo comenté hace mucho tiempo cuando hice esta teoría, precisamente te hablo igual hace cuatro años ya que hice esta teoría, o tres, de lo del SSG. Que básicamente eso. Cuando el Goroshi lo dice, ¿no? De que las frutas Zoan tienen voluntad propia. Tienen voluntad propia. Ahí es ese momento en el que estoy diciendo que se confirmó lo que yo dije realmente. Lo que pasa es que, bueno, tampoco soy de ir poniendo Twitch ni nada y diciendo, ¡Eh, acertado la teoría de hace tres años! Soy el puto amo, me llamaba el loco. Eso es. Pero, pero, pero eso. Hacerte eso al final. No, claro. Hombre, pues si por la fruta de Kaido, ¿no? Podrías hacer un rifle de puta madre. Sí, un rifle de dragón. Sí, no, pero tú imagínatelo, ¿sabes? O unos cañones para un barco. ¿Sabes? Que pueda lanzar las ondas estas cortantes de viento, crear tornadas. Eso sería una puta barbaridad. Sí, una fumada increíble. Sí, pero vamos. Y lo bueno es que tiene ya el factor de linaje de Kaido. Podría ir relacionado con eso, ¿eh? Fíjate. Porque el factor de linaje lo tiene. El factor de linaje lo tiene. Igual solo puede aplicarlo una vez, ¿eh? También te digo. Claro, pues entonces simplemente tenemos que Kuma no sabemos qué ha pasado con él porque Sabo le quería rescatar. Y ya ahí está la historia de Kuma. Ya no va a ningún lado. Y también Yuwerly y Bonnie quería rescatarle. Porque se supone que esos dos, pues... Bien fuerte, ¿no? Joder, la tuvo que romper. Ahora que lo piensan. Igual son madre... Cuidado que igual son madre e hijo o algo así. Que los timings no los puedes controlar, o sea, los tiempos no los puedes controlar con Bonnie porque lo mismo es tu abuela que tu hija, o sea... No, eso es verdad, tal cual. Bueno, pero bonita la fumada, tío. Un Neptuno Tohime, un Oden con Toki, ¿sabes? No la reventaron pues porque existe la vaselina. No por otro asunto, porque madre mía. Se avanzó tres horas más adelante para ya estar recompuesta, porque si no... Joder, madre mía. Luego se tiene que volver a su forma. Sí, sí, hombre, flipas. O eso, o una opción que no se comenta es que Oden tenía micropen. Tienes pequeño. Dicen que los japos... Sí, no. Y Wano es Japón. Las malas lenguas, esto no... Pobrecitos míos. Pobrecitos míos. Pues pasamos a... ¿Qué quedaría? Ya hemos hecho Moria, hemos hecho Boa, hemos hecho Baggy, hemos hecho Weevil. Espera, los voy a ordenar aquí. Es que creo que solamente quedan los dos interesantes, ¿no? Sí, Doflamingo y Crocodile, ¿no? Dofi y Crocodile. Sí, porque Mihawk ya lo tenemos aquí. Mihawk está hecho. De hecho, no la había puesta, Mihawk. No ha estado aquí puesta. Sí. Porque luego ya... Eso es. Torao lo hemos dejado más para Supernovas, que será en el siguiente directo. Ah, Jimbe. Calla, Jimbe. Jimbe, Jimbe, Jimbe. Jimbe, bueno, Jimbe que realmente, o sea, analizándolo desde lo que es el mundo vivo como tal, enfocado a él, sí que ha sido un personaje muy activo porque se ha movido por muchas tripulaciones. Ha sido Shichibukai precisamente para intentar acercar más los Yojin a los humanos. Sí que ha hecho muchas cosas. Luego, a nivel genérico de la historia tampoco ha aportado ahí horrores ni ha movilizado cosas como las ha podido hacer Sans o lo que sea. Pero sí, a nivel personal suyo ha sido un personaje muy activo. No, y además rescató un Poneglyph, rescató un Poneglyph durante el Timeskip, ¿no? Creo que eso es interesante. Porque ese Poneglyph se lo da Big Mom. Entonces son muchas cosas. No creo que sea solamente eso, sino que también durante los dos años él se dedicó, y por eso mismo yo creo que la isla Yojin está bien y no han ido a por ella, se dedicó a ir intentando hacer diferentes alianzas para proteger la isla Yojin. Y por eso acabaría con Big Mom, ¿no? Acabaría con Big Mom y ahí se cierra. O sea, estuvo con Shirohige, estuvo... Junko solamente, Shirohige y Big Mom. Luego por el Independiente, como Capitán de los Piratas del Sol. Sí, que tiene mucho lore Jinbe, en verdad, ¿eh? Tiene mucho lore. Jinbe ha pasado por todos los lados. Jinbe es una leyenda en el mundo de One Piece. No, no, sí, sí. Que todos se quedan flipando en Wano y en Orogashima. Se quedan... No, Wikin, se quedan como... ¿Qué? La cara de polla. ¿Cómo? ¿Qué se va? ¿Cómo han conseguido? ¿Un Sechibu? ¿Pero qué fichaje es este? Pero vamos. Ya, bueno, y cuando entre Yamato ya oficialmente van a flipar. ¿Y la ISA de Kaido? Es que qué tripulación, ¿eh? Qué tripulación se ha hecho, ¿eh? Una locura, tío. Este topo en cuanto a fuerza es una locura. Porque ahora tienes un quinteto de básquet que podría ser perfectamente un Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Aki Lo Neal, ¿sabes? Y te quedas tan justo. Total, total. Sí, antes era como toda la historia, toda la vida en los otros 20, años restantes de One Piece han sido como el trío monstruoso y ya está. Los demás, pues algunos se defienden y no, tal. Pero es que ahora son el trío monstruoso Jinbe Yamato. O sea... Es que es una puta locura. Es que es una tripulación de Junko, de verdad. Eso sí es una tripulación de Junko. La clase de Junko, al Franky Shogun, a Brook, que bueno, Brook tampoco lo he considerado yo siempre muy fuerte, pero tiene su maña, ¿no? Tienes a Robin. Tienes gente. Es que tiene gente. Luego, pues claro, ya nos vamos a Usopp, a Nami, a Chopper, que vuelvo a decirlo, no son los tres precisamente que llevaría yo. A Chopper, eh, que a Chopper, en las peleas no será lo más fuerte, pero a Chopper es un... Un virus de fuera. A Chopper es un puto dios. No, no, pero escucha, que te hace un virus, lo meten a mí dentro de unas bolas de esta en Weather Egg de estos, lo cojo a hacer más, trabajo en equipo y a tomar por culo. Porque la inteligencia, es que la inteligencia a veces prima sobre todas estas cosas. Lo que pasa es que Chopper, pues es tan bueno que no utilizaría esa inteligencia como algo malo, como lo hace en Queen, por ejemplo. Que Queen es, de hecho, Queen es como la contraparte de Chopper, o sea, es todo lo contrario. Sí, sí, además es un gordo enorme, seboso, pero Queen es un personajazo, a mí me encanta. Tiene un carisma en todo. El más carismático de todo Nigashima. Y de lejos, además, por lo menos. Más que caído, más que cualquiera, o sea, coño. Pero vamos, es que no hay color. Queen no ha aportado lo que Jack y King no. O sea, vamos, King ha tenido lo suyo también, pero... Pero King por el misterio que crea. Esto es como Katakuri. King no es carismático. Es un tío que te crea mucho misterio porque está tapado, etcétera, etcétera. Lunaria, la raza, tal, y ya. Claro, porque carismáticamente hablando, no es un tío que... Queen solo mola. El tío se lleva a la gente, hace las gracias. Le puedes utilizar como un hijo de puta, como un alivio cómico, como un tío que la relación de King y Queen es Zoro-Sanji, 100%. No sé, hay ciertas cosas que King a mí me parece súper soso, como Katakuri. Que son dos tíos que molan y son badass, no te lo niego. Pero son más sosos que chupar una piedra. Sí, sí, totalmente. Poco más. Pues nada, elige tú. O bueno, Jinbe eso. Es que Jinbe... ¿Qué podemos contar de él? Sobre todo durante dos años, ¿no? Sí, y su pasado, que ha sido que si Big Mom, que si Shiro-Hige y tal. Básicamente lo que hemos comentado. Un personaje muy activo para él mismo. Y que ha hecho mucho por su raza también. Y sobre todo lo de expiar sus pecados, ¿no? Con lo de Arlo, con lo de Impel Down. Tiene una parte de esa de expiar sus pecados muy interesante. Sobre todo la parte en la que Ace le pide que cuida de Luffy, ¿verdad? Y él cuida de Luffy. Y bueno, también podemos decir que de una manera muy... No sé si sorprendente o no. Consigue huir con los Piratas del Sol de cuando le persigue Big Mom. Que por eso luego llega tarde a Wano, ¿no? Porque le hicieron una fiesta de despedida, todo eso. ¿Qué manda cojones? Es también la de la fiesta, ¿eh? Bueno, hombre, a ver, yo lo entiendo. Es un tío que tú imagínate, yo qué sé, que el capitán tuyo de toda la vida, que tú te has hecho pirata por él, etcétera, etcétera, que eres Jojin siempre. Entiendes que él tiene una corazonada con otro capitán y dices, es que quiero. Y si no os importa, chicos, ¿qué le vas a decir? Que no cumpla sus sueños. No, no, eso no. Pero que se monte una fiesta a puertas de darse de hostias contra dos Junko, pues la verdad que... Claro que sí, pues claro que sí, ¿por qué no? No, no me jodas. Los mejores partidos que he jugado en mi vida, el día anterior nos íbamos de cena y a tomar copazos. Es lo mejor que te puede pasar. Ay, me resaca, de la buena. Madre mía. Y nada, pues Jinbe eso. Poco más. Me parece, de hecho, muy interesante la diferencia entre cuando Jinbe se quiere ir de los Piratas del Sol con Luffy y le dicen que sí, que por supuesto, joder, que es su puto sueño, que desde que le veían hablar de Luffy, que sabían que... Sabían que se va a piratas. Claro, y que tenía que hacerlo. Y luego el contraste con Big Mom de Soul Focus. Pues me das el brazo o... No, no, es muy interesante el contraste ese de, fíjate, como alguien que te quiere bien, como alguien que es un tirano, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría ahí y no lo veo mucho más a Jinbe. Y luego vamos con los otros dos, con los dos más interesantes, con el señor Crocodile y el señor Doflamingo. Yo hablaría primero un poquito de Doffy, porque igual hay algo menos que hablar. O sea, si nos paramos a analizar, hay más para analizar de Doffy. Si nos ponemos a hablar de lo que puede hacer Doffy o de lo que puede hacer Crocodile, Crocodile ahora mismo está más libre, no está preso. Entonces, hasta la fecha, entre los dos, los dos han tenido un gran pasado, digamos, de movimiento. Los dos, pues al final son el paralelismo del Paraíso y el Nuevo Mundo. Lo mismo, o sea, ambos una banda criminal, obviamente más grande la de Doflamingo, por algo también está en el Nuevo Mundo. Los dos han tenido un poco una idea parecida de apoderarse de un reino. La diferencia, pues, de que Crocodile igual ansiaba más un arma ancestral, mientras que Doflamingo simplemente quería seguir donde estaba. Quería ser Dios. Es que he grabado justo un vídeo sobre Kaido y Doffy y demás. Ya lo subiré, supongo, la semana que viene. Pero tiene un complejo de Dios que no puede con él. Doffy, joder, tiene un pequeño grandeza. Pero brutal, brutal. Creo que la mayor influencia después de Sanks, y me van a decir muchos, ¿qué dices, bestia? Evidentemente, un mini Sanks sería Doffy. ¿Pero por qué? Porque si nos fijamos, Doffy ya nos empieza a aparecer, sin saber qué es Doffy, desde Archipiélago Sabaody con lo del esclavismo. Ya vemos que él dirige muchas cosas del esclavismo. Ya vemos que ahí nos dejan caer lo de las Smile. Ya vemos que las Smile son una parte muy importante de todo el tráfico de armas biológicas, por así decirlo, dentro del nuevo mundo. También podríamos decir que si Sissar está al servicio de Doffy, Doffy está diciéndole que haga nuevas armas. Y nosotros hemos visto cómo Sissar retransmitía cómo Smiley iba a por Kinemon, a por Sanji en el cuerpo de Nami, y Zoro y Brook, si no me equivoco. Y estaba retransmitido. Pero podemos ver también que hace algo con Gecko Moria en Marineford. El qué no se sabe, pero que es una orden de más arriba. Sí, yo eso de más arriba lo interpreté como que era una decisión suya, porque él tenía el poder de un Tenrubito y ya está. Sí, claro. Yo lo interpreté así. Sí, aparte que no creo que eso salga nunca, sinceramente no creo que salga nunca, sino que eso se va a quedar ahí, así que ya podemos dejarlo estar. Por cierto, gracias Abstract por los bits. Que hay un nuevo mensaje de Oda en TCB Scans. Vale, pues ya le echaremos un ojo por privado cada uno. Sí, bueno, ¿es de Oda o del editor? Ahí dice de Oda, pero... Sí, pero a lo mejor es del editor, porque es que Príncipe Anime ya estuvo subiendo ayer vídeos. Entonces, nada. Rysax, ¿no? Fíjate, qué curioso. Rysax no me ha saltado... Este. A lo mejor... También. Puede ser, puede ser. Nunca se sabe. Del editor, sí. Es el del editor. Sí, eso es lo que te había dicho yo antes que había salido. Lo que pasa es que no quería tampoco decir mucho. Pero tampoco seáis cabrones si lo mandáis conmigo. Ay, madre. Pues eso. Solamente he dicho que ha salido un mensaje. Mientras no diga el mensaje... ¿Es spoiler ese mensaje? O sea, es de algo... No lo veas, no lo veas. No lo veas. O sea, es spoiler. No lo veas. No lo veas. Yo me lo tomo como un spoiler. Vale. Bueno, dirán de todo al final. Claro, entonces prefiero que no... Que no... Vale, vale. Pues eso. Retomando un poquito esto. Sí, The Flamingo lo que comentas. Son unos aires de grandeza que Crocodile, por ejemplo, no tiene. Puestos a compararlos. Que además hemos dejado a los dos más interesantes y realmente a los dos más parecidos como tal entre sí. O sea, que tienen cosas muy diferentes. O sea, Crocodile es un tío que está muy bien de la cabeza. Y es muy inteligente. Y The Flamingo es muy inteligente, pero está muy mal de la cabeza. O sea, son como... Uno está frío y el otro es más emocional, yo creo, ¿no? En ese aspecto. Por eso yo creo que uno está mucho más mal de la cabeza porque es más emocional. Ya. Pues sí. No sé. Puede ser que vaya por ahí, no sé. Yo lo veo más como un genio y un loco, ¿no? Sí. Sí. A ver, es que la diferencia entre el genio y el loco es un paso y está... Por eso mismo. Pero ese paso es el que les diferencia. Sí. Básicamente. Sí, además le busca para liarse con él en Marineford. Es interesante, ¿no? Sí. Sí, sí. Y de hecho hubiera sido una alianza muy guapa, la verdad, ¿eh? Sí. Lo que sí que me gustaría... Bueno, claro. Hay una cosa que debemos saber, que es que los hace Shichibukai. Con esto empezaremos el vídeo de los Supernovas, pero para el enlazar y demás, supongo. Pero hay una cosa muy interesante en todo esto, que es que los hace Shichibukai y Doflamingo lo sabe. Porque Lo está en Panjazar a gustito como un aliado hablando con Caesar. Entonces, ¿qué pasó durante esos dos años para que Doflamingo confíe en Lo? Confíe. Yo, eso, fíjate que siempre... Bueno, hay dos opciones. Una es que simplemente es buena idea tenerlo ahí en el sentido de que lo tienes vigilado, como quien dice. O la otra, que es la que yo más me veo, es que Oda no se ha parado a pensar en eso. Bueno, yo hay una opción que veo, que es que le quiere para hacerle la operación. Y ya está. Ah, bueno, también puede ser. También puede ser que lo tiene como cuidado. Navaja de hoja, en punto. Le quiero por su puta fruta, porque esta fruta además ya la quería yo. Y fuera. Podría ser, ¿no? Podría ser. Luego, más movimientos que haya podido hacer en la sombra, pues evidentemente... No sé hasta qué punto podría haber sido el intermediario de que las armas saliesen de Wano y él las distribuyese, ¿no? Por ejemplo. Hombre, lo era porque había... Porque en Dres Rosa es donde estaban... Los revolucionarios estaban precisamente en Dres Rosa para quitar todas las armas que iban a ser enviadas. O sea, al final hay dos flamingos distribuidor también de... Y esas armas son de Wano. Es que por eso te digo que sean exactamente de Wano. Porque armas, evidentemente, es el puto rey del bajo mundo, traficas con todo. Con seres humanos, con todo. Porque lo vemos en la casa de subastas de Sabaody, ¿no? Pero no sé hasta qué punto esas armas son de Wano. Porque si son de Wano ya ves que es la hilada perfecta. Es la hilada perfecta y a lo mejor te metes ahora a ver un capítulo de Dres Rosa justo donde las armas y tienen algo que ponga algo de Wano y ya se te caen los cojones al suelo. Puede ser. Pero bueno, realmente, saber que está hilado lo sabemos. O sea, desde el momento en que quedó Flamingo en la casa de subastas te dice ahora lo que está de moda ya no son los esclavos, son las smiles. Desde que te dice eso, es que Oda ya te ha preparado el concepto de smile y si te prepara ese concepto es porque ya tiene pensado aplicarlo en Wano. Eso es. Entonces, a ver, sí. Al final, Do Flamingo realmente era... Ahora ya no. Pero era dueño y señor del 80% del bajo mundo. Entonces, un personaje así, por mucho que no le veamos activamente hacer cosas, está haciendo cosas. O sea, es el tío que tiene creado el bajo mundo y quien lo maneja. Es decir, es un personaje que al mundo vivo de One Piece aporta una puta barbaridad. ¿Has visto la película Pactar con el Diablo? ¿Tú qué crees? Que no. Efectivamente. Pero de tu para la peli... Hay una escena que es buenísima, es de El Pachino, sale Keanu Reeves, es vieja, tal, que se supone que es un abogado, tal, que le ficha una nueva firma y que la firma está dirigida por el demonio, por el diablo en persona. Y al Pachino hace del diablo, está guapísima la peli. Y hay una parte en la que le coge y le mira a Keanu Reeves, que se llama Kevin, en la peli y le dice, yo no manejo los hilos, Kevin. Ese es Do Flamingo. Es Do Flamingo. Es que no, sí. Totalmente. Sí, así que no sé. Son cosas que ahí en Dofi lo podemos ver, que se ha movido y que además es un trigger de que el mundo vivo afecta luego, lo que venimos hablando todo el directo, que afecta luego también a la historia y al desarrollo, como por ejemplo lo de Big Mom, etc., etc., nos va afectando al desarrollo. Y luego ya, pues si quieres, vamos a feliquitarlo. Vamos con Croco. Que Croco al final, igual sí que en su pasado, bueno, también tiene cosas del pasado, ¿no? Ese misterio, ese secreto que tiene Bangkok, qué pasa con Shirohige porque quiere matarlo. Hay cosas en misterios. Pero realmente no es tan activo y tan partícipe de las cosas que pasan en el mundo como lo es Do Flamingo. No, no lo es. Do Flamingo está muy pegado a los Yonkou, Do Flamingo maneja el bajo mundo. Croco de él es más un mafioso promedio, con la diferencia de que ha sido Shichibukai. Sí, podríamos relacionarlo con el estilo que tiene Capón Vets, ¿no? Justo, estaba pensando en Vets. Si a Vets le nombran Shichibukai, realmente de una manera u otra, no cambiaría mucho a lo que es Crocodile, si te fijas. Sí, hombre, yo creo que es más OP Croco, pero es que son muy partidos. Mucho más carismático y mucho más todo, obviamente. Ah, Shiburidana, Mugiwara. Claro, pero quiero decir, eso es por la forma en la que se ha creado el personaje. O sea, Crocodile es de lo más carismático que hay en One Piece, tanto a nivel de diseño, de hablar, de la voz que le han puesto, de todo. No, no, es que aparte es el primer gran villano que tiene One Piece. Totalmente. Porque luego el siguiente villano es Enel, que Enel es más... A ver cómo lo digo. Croco, si se me asemeja un villano que tengas en Dragon Ball, por ejemplo, te diría que es un Freezer, es un tío carismático, es un tío que da miedo. Sí. Pero si tú ves a Enel, es un Majin Buu, no te da miedo, te da solo miedo, pero no tiene carisma, es simplemente un, a este no hay que lo mate, ya está. Sí, básicamente. Debería, sí. Algo así. Entonces Croco, pues bueno, la cosa de Croco está ahora, que a diferencia de Doffy, que sabemos dónde está y ahí no se va a mover hasta el nuevo aviso, Crocodile sabemos que Transmarine Ford dijo que van para el nuevo mundo, es decir, Crocodile en algún lado está del nuevo mundo y la última vez que se le vio fue reaccionando a las noticias, todo el mundo, pues se volaron las noticias por ahí, todo el mundo flipándolo y hubo una viñetita que se veía Crocodile leyendo el periódico y estaba como en un palacio. No sabemos si suyo, no sabemos si estaba liándose o en alguna boda o algo. Esas son las portadas, si no me equivoco, de La Vuelta de los Mujiguaras o de La Reina. No, no, no era portada, no era portada eso, eso era un capítulo, era en el capítulo. Uy. Es que es una escena muy pequeña, es una viñeta muy pequeña. La droga, la droga. Ahora te veo. Es una viñeta muy pequeña. Sí, vale, vale, pues no me acordaba, fíjate, no me acordaba. Pero sí, si están yendo al nuevo mundo, ¿para qué estarán yendo al nuevo mundo? Hombre, a ver, sabemos perfectamente que Crocodile sabía que había información sobre Plutón en Arabasta. A lo mejor ha descubierto que está en Wana, puede descubrirlo de alguna manera. Eso, o bueno, yo creo que después de Arabasta, yo creo que Crocodile perdió un poco esa ambición tan obsesiva que tenía por Plutón. Yo creo que tras Marineford, como que Crocodile recuperó un poco las ganas de vivir, digamos. O sea, Crocodile quería ser el rey de los piratas cuando empezó su aventura. Y esta es la historia de la voluntad quebrada, ¿no? Que es lo que le hace Plutón. Si lo gire, si lo gire, le folló la voluntad por todos los lados, se quedó… No solo la voluntad. Porque no sabemos si era hombre o mujer. Entonces no sabemos si fue solo la voluntad. ¡Hostia! La esta que tiene Crocodile, Wibble la tiene en el cuello. Ahí lo dejo caer. ¡Cuidado! La mina, sería brutal, ¿eh? Fumadote de el bueno. ¡Cuidado! De aquí están las teorías, ¿eh? Y eso, y desde que le folló la voluntad, se quedó ahí y dijo… Bueno, pues no puedo ser el rey de los piratas, pero si consigo un arma ancestral, seré Dios. Y desde entonces, pues, años y años obsesionó con Plutón. Y ya está, hasta que se fue para Impel Down. Y en Marineford yo creo que sintió un poco… Como que volvió a ver un poco todo. La muerte de Shirohige igual también le quitó un peso de encima. Sí, ¿no? Y la deuda que tiene porque Luffy le saca de Impel Down, ¿no? También. Bueno, deuda yo creo que deuda tampoco va a considerar que tiene. Sí que si se encuentran, no va a pelear. Es que la pagan en Marineford. Me refiero a que en Marineford le paga la deuda a esa Luffy. No que se quede con la deuda más adelante. Ah, con salvando a Ace, sí. Sí, claro. Y, joder, es que salvando a todo el mundo. No, fue el recurso de Oda para que nadie importante más muriese. Era que llegaba Croco y… Está. Sí, la verdad que sí. Croco Adelaide fue un buen supporter también. Y eso, entonces yo creo que ha recuperado un poco esas ganas. Igual no de ser el rey de los piratas, porque yo creo que eso ya se lo ve lejano. Pero sí como que se ha perdido ya obsesión por Plutón. Y ahora sí que pues igual irá al nuevo mundo, yo qué sé, pues… A lo que le surja un poco, ¿no? O sea, como los piratas fuertes que hay que no buscan ser el rey de los piratas tampoco. No, porque también habrá gente que no tenga un objetivo concreto. Además, Crocodile ya es mayor, ¿no? Tendrá unos cuarenta y pico. Sí, o sea, ya como tal, margen de mejora poca. Ah, ya se le ha pasado a todos los niños incluso. Es fuerte y puede ser más fuerte, como ha pasado con Smoker, que ya era mayor y se hizo más fuerte, pero con un límite. Sí, hombre, a ver, yo soy… la fruta de Croco está muy OP. Eso estoy… vamos. Te puede drenar. Te puede drenar el líquido, lo que pasa… Ya, lo que pasa es que a ver, es el primer enemigo. Ahora ya con hackies y todo… Sí, claro. Es que el nuevo mundo, esa es la diferencia, ¿no? Entre el nuevo mundo y el Grand Line, ¿no? En el Grand Line hay usuarios muy buenos de frutas, pero tú cuando te vas al nuevo mundo, o sabes que aquí o estás fuera. Efectivamente. No hay otra, no hay otra. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Poquito más que comentar. Increíble, poco se habla, menos de dos horas de directo. Increíble, nuevo récord. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Después es tres, cuatro horas. Pero bueno, está bien, yo creo que hemos hecho bien dividiendo para el siguiente directo solo los Supernovas, que van a dar más que hablar que los Ichibukai y que los Junko, yo creo, porque al final cada uno es un mundo, cada uno ha acabado en Wano o en otro lado por saber qué. Muchas cosas que hablar de los Supernovas en el siguiente directo. Que ya veremos cuándo es, porque yo el jueves que viene estoy fuera. Pero bueno, el siguiente o así. Cuando tú puedas, ya sabes. Por eso no hay ningún tipo de problema. Efectivamente. Y nada, pues simplemente agradecer a los 300 nakamas que hemos llegado a estar. Bastante bien, la verdad. Entre que es verano, no hay One Piece y la hora que es. Y un día entre semana. Y el lado de calor y... Tal cual, tal cual. Yo consideraba, yo quería que íbamos a ser menos, ciento y pico, doscientos. Pero mira, oye, ni tan mal, la verdad. Muchas gracias a todos los que habéis dado bits y suscrito también. Que ya sabéis que no suelo agradecerlo ni nada. Ni tengo notificios activadas cuando viene alguien más por no andar interrumpiendo y demás. Pero eternamente agradecido. Y también muy agradecido a nuestro querido Sensei. Nada, es un placer. Es un placer tener aquí material para soltaros. Es un placer, ya habéis visto que hemos mejorado no solamente en los tiempos, sino yo creo también en el contenido. Y yo creo que estamos ahora mismo, pues, no hemos... Hemos pasado ya al Grand Line, ¿no? Por así decirlo. Si estuviéramos buscando nuestro propio One Piece. Hemos pasado al Grand Line. Todavía quedan cosas. Todavía quedan muchos directos. Ya estás mirándolo, ¿no? Sí, estoy aquí viéndolo. Quedan mucho, mucho, mucho. Quedan mucho, quedan mucho. Por cierto, hablando de futuros directos, estáis pidiendo mucho que hagamos un análisis de Dragon y de los revolucionarios. Tranquilos. Sí. Lo hay, lo hay. Sí. No os preocupéis, lo hay, lo hay. Os meto un spam mío que el otro día subí el concepto de libertad de Luffy, de Garp y de Dragon. Es decir, los tres miembros de la familia Monkey D representan la libertad de alguna manera. Y tenéis analizada la libertad como la ve Luffy, la libertad como la ve Dragon y la libertad como la ve Garp. Os digo que me sudo a tres cojones que lo veáis o no porque, entre otras cosas, está desmonetizado. Es simplemente para que vayáis y os lo gocéis. Y que posiblemente tengan unos conceptos muy diferentes de la libertad, ¿no? Muy diferentes. Yo, así como apuesta personal, no he visto el vídeo todavía, como apuesta personal, Luffy es más de libertad individual, tal vez, ¿no? Que de una manera u otra acaba liberando a los demás, pero de manera involuntaria. Libertad de movimiento, ¿no? Libertad de ese tipo, ¿no? De que tú puedas hacer y decir y moverte por donde tú quieras. Eso es, más ver una libertad como enfocado en el mismo, mientras que a Dragon le veo más una libertad colectiva, por ejemplo. Sí, más una libertad frente a la opresión y luego Garp es la libertad que choca con la libertad de los demás, ¿no? Es el amparo que protege a los que no tienen protección para que sean libres y puedan vivir. Vale, una libertad más vista... Sí, una libertad más vista como desde un estado, ¿no? Básicamente, o sea... Eso es como tener un ejército potente, ¿para qué? Para que nadie venga con su ejército y me toque los cojones. Es decir, proteger a la gente para que vivan a gusto y en libertad. Vale, entiendo. Es que al final es un poco... Sí, sí, sí. Bien, tres conceptos muy diferentes de libertad y realmente los tres son conceptos de libertad. Eso es muy filosófico en realidad, ¿eh? O sea, da que pensar que no hay una... No hay un concepto de libertad único, ¿no? Como tal, o sea... No, y además me he basado en la Constitución y mierdas de esas. He puesto el artículo... No sé si es el 14 o el 18 de la Constitución y también... Kumadote. Pero bueno... Qué fuerte. La vida. Pues ahí lo tenéis, Nakama. Si queréis verlo, entráis en el canal. By BigMang23. Y le echéis un ojito. Y seguidle en redes sociales que hace contenido muy interesante ahora. Hace verdades que duelen de One Piece. Está mal, ¿eh? Está mal. Y más cositas. Así que nada, Nakamas. Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto con más directos y más videítos y más de todo. Y a disfrutar lo poco que queda de pausa de One Piece porque después vamos a disfrutar aún más. Y cuidaos de los spoilers, chicos, que ya va habiendo por ahí spoilers. A los que no queréis verlos, los advertimos desde aquí. ¿Vale? Correcto. Chao, chao, Nakamas.